... ...18, 30 del 10 del mismo año y 6 del 11 de 18 también. ¿Alguna objeción a dicha acta? Se aprueba. Punto 2, da cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía y de la última sesión ordinaria celebrada, la intervención. Punto 3, da cuenta de decreto de la Alcaldía relativo a la delegación genérica en materia de medio rural, parque y jardines. Señor secretario, tiene la palabra. Pues es un decreto que se dictó por esta Alcaldía en el que venga a resolver incluir dentro de la delegación genérica en medio rural, parque y jardines, efectuada a favor del concejal don Felipe Padilla Sánchez, entre otros la siguiente materia, en materia de medio rural, partida por supuestaria de gastos relacionados con la agricultura, medio rural y mantenimiento, actuación de caminos rurales y bioúrbana del dominio, autorización de actividades relacionadas con el medio rural, presidencia del Consejo Local de Caminos, impulso del área en relación a emisión de informes relativos a medioambiente, licencia urbanística en suelo no urbanizable, y en materia de parques y jardines, partida por supuestaria de gastos relacionados con la actividad de educación ambiental, fauna y flora, actuaciones relativas a monumentos naturales de titularidad municipal, promoción y actuaciones relativas a reciclaje y gestión de subvenciones de concesión a arco-natura y demás subvenciones relacionadas con la gestión medioambiental. Intervenciones. Cuarto, dar cuenta del informe de intervención respecto a la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del 2018. Señor secretario. Sí, pues se emite, se da traslado la información respecto a la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la ley regular de Hacienda Locales y a efecto de su inclusión en el orden del día. Se da conocimiento de dicho informe. Intervenciones. Punto número cinco, dar cuenta de las facturas pendientes del reconocimiento de la obligación correspondiente al tercer trimestre del 2018. Sí, pues se da traslados por parte de la intervención de las facturas pendientes de reconocimiento de obligaciones, comunicación trimestral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la ley 25 barra 2013, 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación de registros contables de facturas del sector público. Intervenciones. Seis, designación de representantes del Grupo Municipal del PSOE en órganos colegiados. Bueno, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Real Decreto 2.568 barra 86, por el que se aprueba el reglamento de la organización, funcionamiento y régimen jurídico, el Grupo Municipal Socialista da cuenta los miembros de su grupo pertenecientes a las siguientes comisiones. Comisión Informativa de Infraestructura, Festejo y Educación, Joaquín Gómez Mena, María Isabel Selfa Sevilla, Comisión Informativa de Función Pública y Régimen Interior, Macarena García Palacios, Rafael San Pedro Castañares, Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, María Isabel Selfa Sevilla, Pilar Parra Ruiz, Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Patrimonio Histórico, Promoción y Comunicación, María Isabel Selfa Sevilla, Cristina Montiel, Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuenta, Pilar Parra Ruiz, Luis Moyaconde, Comisión Informativa de Bienestar Social, Juventud, Igualdad y Cultura, Cristina Montiel, Francisca Díaz Porra, Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Joaquín Gómez Mena, Pilar Parra Ruiz, Comisión Informativa de Servicios, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y Patrimonio, Joaquín Gómez Mena, Macarena García Palacios, Comisión Informativa de Salud y Consumo, Francisca Díaz Porra, Rafael San Pedro Castañares, Comisión Informativa de Deportes, Rafael San Pedro Castañares, Macarena García Palacios, Comisión Informativa de Medio Rural, Parque y Cementerio, Joaquín Gómez Mena, Luis Moyaconde y Comisión Informativa de Contro y Seguimiento de Órganos Colegiados, Cristina Montiel, Luis Moyaconde. Punto número siete. Dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación Interior sobre designación de nombre de dos plazas de Linares a las mujeres linareses víctimas mortales de violencia de género. Señor secretario. Dictamen de la Comisión dice en su extracto lo siguiente. La Ley Orgánica 1 barra 2004 de medida de protección integral contra la violencia de género en su exposición de motivo establece que la violencia no es un problema que afecta al ámbito privado, sino que, por el contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente entre nuestra sociedad, entre hombres y mujeres. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, tal y como se deduce el artículo 92 de la Constitución, desde la que se obliga a los mismos a adoptar medidas de acción positiva para hacer real y efectiva la libertad y la igualdad de las personas, removiendo los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud. La violencia de machista tiene un carácter estructural, ya que los padecen las mujeres en todos los ámbitos de su vida y es consecuencia del machismo y del sistema patriarcal imperante de nuestra sociedad. El espacio público que configura una ciudad ha de servir también para ser un instrumento de denuncia contra la lacra social, que es la violencia de género. Una forma de divisibilizar las consecuencias más trámites de la violencia al nombrar espacios de nuestra ciudad, y en este caso dos plazas, con el nombre de dos mujeres de nuestra localidad asesinadas por violencia de género. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Que el predio de la corporación se apruebe el cambio de la denominación de la actual plaza de Europa, pasando a minarse plaza Elena Martelo Becerra, asesinada por su compañero el 14 de marzo del 2003, y que el predio de la corporación apruebe la designación de plaza Ángela Córdoba Ojeda, asesinada por su compañero el 14 de abril del 2002, a la plaza existente al este de la ciudad, de unos 1.026 metros cuadrados, limitada entre las calles Úbeda, Mar Mediterráneo y Mar Cantal. Bueno, bien, punto número ocho. ¿Hay alguna intervención? Punto número ocho, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas relativo a la justificación de subvención del 2017 del Grupo Municipal CILUS. Dice, vista la documentación presentada por el Grupo Municipal CILUS relativa a la justificación de la subvención, visto el informe de control financiero emitido por la intervención municipal del 6 de julio del 2018, considerando el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas del 24 de julio del 2018, considerando el nuevo reglamento de gestión financiera de justificación de la dotación económica a los grupos municipales, propone el siguiente acuerdo. Aprobar la justificación de la subvención del 2018 otorgada a este Grupo Municipal CILUS por importe de 8.464,33. Autorizar el pago de la subvención del 2018, conforme establecido en el artículo 5.2 del reglamento, y considerar como importe justificar el 2018 la cantidad de 24.073,66. Aprobar la intervención, señor Cercado, tiene la palabra. Sí, buenos días. Echo de menos al señor interventor, porque estamos viendo temas que le competen, y quería haberle podido preguntar sobre el tema de la justificación de la subvención a los grupos municipales. Me alegra mucho que, por lo menos un partido, en este caso CILUS, haya justificado la subvención del 2017 para que le paguen el 2018, cosa que no ha ocurrido con algunos grupos de este ayuntamiento, que se le ha adelantado la subvención sin haberla justificado. Y lo digo porque en el punto 14 vamos a ver una desestimación de un recurso de reposición de la Asociación Colectiva Sahara y Guidejaim en materia de subvenciones, que no se le va a dar la subvención porque no han presentado una documentación. Y me pregunto yo qué rasero tiene el interventor municipal para a unos sí y a otros no. Yo no sé si eso tiene encaje en algún texto de carácter legal, no lo sé, pero lo que no entiendo es cómo se hace eso para unos y otras cosas distintas para otros. Es decir, no se está haciendo como se debe hacer. Sabemos todos que se pidió que se devolviera la subvención por aquellos grupos que habían cobrado el dinero sin haber justificado la subvención y que todavía no se le ha requerido para que lo hagan. Y desde aquí, señor alcalde, le requiero, tanto al secretario como a quien le competan para que esas subvenciones se devuelvan, porque legalmente no tenían que haberlas percibido. Y si las han percibido, deberían haberlas percibido también los de la Asociación Colectiva Sahara y Guidejaim, que es lo que yo no entiendo, que una entidad sin ánimo de lucro que lo que quiere es para invertir en personas que lo necesitan, no se le pidan todos los papeles y a los que estamos aquí no se nos pida ninguno. Y eso no lo entiendo. Entonces, yo requiero al señor secretario que me diga quién es el que debe requerir a los grupos para las subvenciones del 2007 la justificación y la que hay pendiente del Grupo Popular del año 2016 que todavía incluso no se ha hecho ni el informe. Entonces, me gustaría, señor secretario, que me diga quién le compete, porque el señor interventor en una comisión ya me dijo que a él no le competía requerir. Con lo cual, alguien en esta casa no está haciendo su trabajo que es el que le corresponde. Muchas gracias. Señor secretario, le he hecho una pregunta al concejal si le puede responder ahora y si no en su momento o en el foro adecuado en la comisión de Hacienda que podemos convocar al efecto. Sí, pero es que las comisiones tampoco me contestan, con lo cual, me gustaría que el secretario por lo menos hoy en el pleno me dijera a quién le compete, por favor. Señor secretario. Señor presidente, yo lo único que sé que hay un área determinada de control de subvenciones, que es la que hay formalos con las subvenciones que vienen a distintos órganos. Hablaremos con esa área y le plantearemos la situación. Señor concejal, ¿considera la respuesta? Sí, bueno, no es lo que yo esperaba, pero yo me gustaría saber a quién le compete requerir que se devuelvan las subvenciones. Eso es lo que necesito. Si es el interventor o el secretario general. Uno de los dos tiene que saber a quién le compete. Ya está, no es más. Está claro. Se mira ese... Bien, punto número nueve. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre Constitución de Comisión Técnica de Interpretación de la Normativa Urbanística y Técnica en General del Ayuntamiento de Linares. Señor secretario. Sí. Habiéndose considerado la conveniencia de constituir un órgano técnico de interpretación que concreta de un modo más eficaz y efectivo la aplicación de la normativa urbanística y técnica en general contenida en distintas ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos dictados por este Ayuntamiento con el fin de conseguir extraer la adecuada interpretación de las normas cuando pueda surgir dudas, contradicción o discrepancia sobre su aplicación, así como asegurar la unidad de criterio en su interpretación y aplicación. Todo ello se propone al pleno adopción del siguiente acuerdo. Constituir la Comisión Técnica de Interpretación de la Normativa Urbanística y Técnica en General de la Interpretación y Aprobar las normas reguladoras de urbanización y funcionamiento de esta comisión que se acompaña como anexo a la presente propuesta y que todos los grupos disponen de ella. Punto… ¿Alguna intervención? Punto número 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios sobre aprobación de la revisión de tarifas de aparcamiento en la plaza del Ayuntamiento para el 2019. Gracias, secretario. Sí, pues visto el informe técnico emitido por el jefe de sección de los servicios públicos de fecha 5 de noviembre de este año, visto igualmente el informe emitido por la jefa del área de gestión e inspección tributaria del 7 de noviembre del 2018 y previo dictamen en favor de la Comisión Informativa de Servicios en su reunión celebrada el 30 de octubre del 2018 con los votos favorables del Grupo Municipal Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Consejales no adscritos y con reserva de voto por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida adoptamos el siguiente y se lo pone el siguiente acuerdo. Aprobar las tarifas 2019 en que los usuarios han de satisfacer por los servicios públicos de estacionamiento subterráneo en la plaza de ayuntamiento conforme al procedimiento de revisión establecida en el artículo de del pliego de cláusulas económicas administrativas. El cuadro de tarifa es el siguiente. Usuarios pH por minuto 0,01 76,3509 euros por 13 euros con un máximo de 24 9,41 euros abono de 24 euros 54,66 euros abono de 3 hasta las 8 de la mañana 45,84 euros abono de las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde 27,04 euros abono de las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana 27,04 euros abono de las 15 horas hasta las 22 horas 27,04 euros abono de moto 24 horas 27,04 euros y tarifa horaria no comercial de lunes a sábado domingo efectivos 44,72 euros. ¿Intervenciones? Señora Robles tiene la palabra por izquierda Manifestar que el grupo de Izquierda Unida va a votar en contra de esta subida de tarifas nos reservamos el voto en la comisión y ahora pues yo manifiesto el voto en contra en primer lugar porque nosotros como todo el mundo sabe y ya lo he repetido muchas veces en este pleno y en las comisiones donde se tratan en estos temas Izquierda Unida piensa que los servicios públicos deben de estar gestionados de manera pública y el aparcamiento de la plaza del ayuntamiento también pensamos que debería de ser como hemos reivindicado también los otros dos aparcamientos de gestión pública por lo tanto no vamos a votar a favor de subidas de tarifas y luego porque también pensamos y proponemos que las tasas y precios municipales deben congelarse porque es nuestra propuesta porque pensamos que la ciudadanía de Linares todavía no no ha salido de la crisis en Linares todavía estamos inmersos en esa crisis económica que hace muy muy dificultosa la la terminación del mes la llegada a fin de mes de muchas familias y por lo tanto nosotros por esas razones votamos en contra de esta subida de tarifas nada más muchas gracias ¿Alguna intervención más? voto a favor de la propuesta voto en contra no hay abstenciones 11 dictamen de la comisión informativa de deportes medio rural salud y consumo relativo a la aprobación de las bases reguladoras de rescas la deportista 2018 bueno pues visto que la ley 5 barra 2010 de 11 de junio autonomía local en su artículo 9 dedica la competencia en el punto decimo octavo establece como competencia propia a la municipio en materia de deporte para la promoción del deporte considerando los presupuestos de gasto y orientamiento en el ejercicio corriente de 2008 existe partida presupuestaria por un total de 8.000 euros visto el dictamen favorable de la comisión de 25 de julio del 2008 considerando el informe emitido por los servicios municipales de deporte respecto a la competencia habiendo en cuenta las competencias en materia de ordenanza se propone al pleno de adopción del siguiente acuerdo aprobar el texto de la base reguladora de becas a deportistas sobre méritos deportivos obtenidos en el 2017 y su convocatoria para este año 2018 proponer al alcalde del ayuntamiento de Linares que ordene su publicación en el boletín de la provincia de Jaén dar traslado a los servicios municipales de deportes y dar traslado a la intervención municipal a los efectos de su contabilización y control intervenciones se aprueba 12 dictames de la comisión informativa de seguridad ciudadana sobre reconocimiento de labor a la policía nacional en la comisaría de Linares y centro de prácticas operativas de la INIRA señor secretario tiene la palabra la policía nacional entre otras tiene las funciones de verdad por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales auxiliar y proteger a las personas y bienes mantener y restablecer en su caso el orden y seguridad prociudadana prevenir e investigar la comisión de actos delictivos así como captar y analizar cuantos datos tenga interés para el orden y la seguridad pública el pasado 12 de marzo del 2018 se produjo una caída en el tejado del mercado de abasto tras el trabajo de un pequeño tornado quedando sepultados varios vehículos al momento de desplazar a un funcionario de la policía nacional que se encontraba en el servicio y algunos de estar en descanso que conocieron la noticia introduciéndose en el interior del mismo procurándose en los primeros momentos porque hubiera personas sepultadas bajo los escombros por lo que sin dudarlo comenzaron a buscar las previsibles víctimas del interior de la zona poniendo en peligro su vida ya que la estructura se encontraba en muy mal estado con peligro de colapso solo un policía fuera del servicio resultó herido leve por los catástrofes este auxilio humanitario ha sido muy valorado por la cúpula policial destacando la rapidez en la protección del servicio que incluso de forma desinteresada realizaron las policías que se encontraban fuera del mismo durante este año se han producido también varios servicios durante lugares de lesiones funcionarios policiales como los producidos en la estación de Baeza y en el Paz Tomate los cuales fueron reconocidos por el ayuntamiento y de forma personal por el propio alcalde del municipio al comisario jefe de policía local durante todo este año existe una continua colaboración con policías locales y ayuntamientos de diferentes eventos que se producen en Linares tales como ferias encuentros de fútbol fiesta de navidad semana santa incrementando el número de efectivos con policías especializadas en orden público de fuera de la calidad la policía nacional de Linares es un referente ya que año tras año consiguen bajar las tasas delincuentes las tasas delincuenciales que actualmente se encuentran bajo la media nacional por todo lo cual la comisión por unanimidad de los miembros propone al pleno que aduce el acuerdo de reconocer los servicios ¿no? que comento y la condecoraciones de escudo y banderas de Linares y a los funcionarios del cuerpo nacional de policía funcionarios del centro de práctica operativa cuya relación se adjunta en el presente propuesto ahora una intervención se aprueba 13 proposición de las concejalías delegadas de servicios sociales salud economía y hacienda sobre modificación de bases de ejecución en el presupuesto bueno si el dictamen es extenso y voy a pasar un poco a la parte de propuesta de acuerdos una vez que obran el expediente de sendos informes tanto por la secretaría general como por el interventor municipal de 5 de noviembre y 8 de noviembre se propone adopción de los siguientes acuerdos ratificar la urgencia de la presente proposición dado el avanzado de la fecha de año que nos encontramos aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del presupuesto general de intervento en el ejercicio 2007 en los siguientes términos se modifica el artículo 3.2.4 de la siguiente redacción se introduce siempre y cuando aparezca incluida en anexo detallado la entidad beneficiar el importe y concepto en la base de ejecución del presupuesto introducir como anexo tercero a la base de ejecución la relación de subvenciones nominativas con los beneficiarios cuantía y concepto que se detallan aprobar el convenio marco de subvenciones preanuales a las asociaciones sinónimo de lucro que actúan en materia de servicios sociales y salud mediante el sistema de módulo naturaliza nominativa de las subvenciones que se otorguen a amparo del mismo exponer al público la modificación de estas bases en el boletín oficial de la provincia 15 días y en sede electrónica donde hay que aparecer todas las subvenciones 14 proposición de la concejalía delegada de servicios sociales sobre desestimación del recurso de reposición a la asociación colectivo Saharau y de Jaén en materia de subvenciones ejercicio 17 si bueno la junta de rectora extinguida del patrimonio del patronato municipal de servicios sociales adoptó un acuerdo desde el 20 de diciembre del 2017 se adoptó entre otros desestimar la solicitud de subvención presentada a la asociación colectivo Saharau y de Jaén de conformidad con la base séptima de la convocatoria emitido informe por este secretario con fecha 2 de octubre en el 2018 en el que en conclusiones se dice por todo ello se concluye en forma desfavorable el recurso de reposición de tal modo que la documentación queda fuera del plazo pero dentro del documento no se justificó en debida forma que no tenía deudas con la asociación ni con la agencia tributaria requisito sin el cual no se puede conceder subvención alguna ya que se incumpliría lo establecido en la ley general de subvenciones y en la base de convocatoria de la subvención por lo tanto se propone desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad colectivo Saharau y dejar en contra el acuerdo adoptado de la junta rectora extinguida del Patronato Municipal de Servicio Social del 20 de diciembre del 2017 por el que se desestima la solicitud de subvención y notificar el acuerdo adoptado por el pleno a la entidad por si quiere acudir a vía contenciosa administrativa señor Delgado si por los motivos que he dicho y expuesto anteriormente voy a votar en contra muchas gracias bien votos a favor de la propuesta no hay abstenciones votos en contra luego señores bien punto número 15 moción del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español con motivo del día 25 de noviembre día internacional contra la violencia de género la concejal de dicho partido tiene la palabra con motivo del día 25 de noviembre día internacional contra la violencia de género todos los días deberían ser 25 de noviembre día internacional contra la violencia de género el Grupo Socialista queremos manifestar nuestro compromiso con las mujeres y los hijos e hijas víctimas de esta lacra social que debe ser erradicada y para eso necesitamos el compromiso individual de todos los ciudadanos hombres y mujeres y el compromiso colectivo de toda la sociedad no un solo día sino todos los días del año la violencia machista no interpela a todos y a todas y nuestra obligación es combatirla con todos los medios empezando por las administraciones cada una desde sus competencias para el PSOE garantizar una vida libre de violencia para las mujeres sus hijos e hijas es un objetivo prioritario no seremos una democracia plena mientras existan mujeres y menores amenazados e inseguros y mientras alguna de estas mujeres y sus hijos e hijas acaben asesinadas la violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser ni en la democracia que queremos consolidar eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción es una obligación las mujeres y sus familias tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro el combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencia en la materia todas las instituciones han de remar juntas en este objetivo por encima de planteamientos políticos y estrategias y para que eso sea posible hay que adoptar a las administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se requieren el Congreso y el Senado aprobaron hace un año la medida del pacto de Estado contra la violencia de género con un amplio consenso entre todos los grupos desde junio de 2018 España cuenta con un nuevo gobierno un gobierno feminista comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género de las palabras se ha pasado a los hechos del inmovilismo a la acción y se han puesto en funcionamiento muchas de las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género en la reunión de la conferencia sectorial de igualdad celebrada el pasado 31 de julio a la que también asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias se acordaron por unanimidad los criterios para el reparto de los 100 millones de euros correspondientes a las comunidades y ciudades autónomas previstas en el pacto de Estado y se distribuyó el fondo procedente de la delegación de gobierno contra la violencia de género de 9,5 millones de euros del mismo modo se aprobaron los criterios para el reparto de los 20 millones de euros contemplados para los ayuntamientos el 3 de agosto se aprobó un real decreto ley que ya ha sido convalidado por unanimidad en el Congreso de los Diputados que devuelve las competencias al ayuntamiento en la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el pacto que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año los ayuntamientos son una pieza imprescindible en esta batalla el primer recurso y en ocasiones el único que tienen a su alcance las víctimas modifica la ley integral contra la violencia de género para mejorar la asistencia en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia al introducir que la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informes de los servicios sociales o de los servicios de acogido de esta manera se facilita el acceso a derechos laborales y prestaciones de la seguridad social modifica el código civil para que los menores expuestos a violencia de género solo necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica un maltratador no puede ser un buen padre este decreto ley está siendo tramitado en el congreso de los diputados como proyecto de ley tal y como planteó el gobierno con el objetivo de que se puedan incorporar al mismo el resto de medidas del pacto de estado que requieren modificaciones legales por otro lado se ha vuelto a poner en funcionamiento el observatorio de salud de las mujeres también se han previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género dentro del plan estatal de vivienda y el próximo curso escolar contará con una asignatura en valores y derechos de igualdad del mismo modo en estos momentos se está tramitando en el congreso de los diputados la proposición de ley del grupo parlamentario socialista para reformar la ley orgánica del poder judicial con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en la materia de igualdad así como para aumentar el número de juzgados de lo penal especializado en violencia machista también recientemente el congreso de los diputados ha admitido a trámite la proposición de ley del grupo parlamentario socialista para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito empresarial y laboral por su parte en el avance de los presupuestos para 2019 el gobierno de España se ha comprometido a financiar de manera completa el pacto de estado contra la violencia de género y a incrementar esta partida de forma que los ayuntamientos pasarán a percibir el doble es decir 40 millones de euros en 2019 en definitiva consenso sí pero responsabilidad y celeridad también urgencia eficacia lealtad al pacto de estado y compromiso político mientras en Andalucía seguimos avanzando de una forma sólida ya que la estabilidad y el liderazgo del gobierno socialista de Susana Díaz ha permitido que el Parlamento de Andalucía aprobara con un amplísimo apoyo social y político la ley 7 barra 2018 de 30 de julio por la que se modifica la ley 13 barra 2007 de 27 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género que completa y mejora la anterior ley esta nueva ley ya está en vigor desde el 2 de agosto de 2018 y destaca de la misma la ampliación de conceptos de víctimas de violencia de género incluyendo además de a los y a las menores también a personas mayores con discapacidad o dependientes sujetas a la tutela guardia o custodia de la mujer víctima y que convivan en el entorno violento y además se ha añadido a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados en recuerdo y reconocimiento a Rua Ortiz a sus hijos Rua y José en esta ley tienen la consideración de actos de violencia de género los producidos en el ámbito de la pareja o expareja exista o no convivencia y además siendo lo establecido en el convenio de Estambul también el femicidio las agresiones y abusos sexuales el acoso sexual el acoso por razón de sexo la trata de mujeres y niñas la explotación sexual la mutilación genital femenino el matrimonio precoz o forzado la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra las mujeres la deriva de conflictos armados la ciberviolencia la violencia vicaria y la violencia que se ejerce a través de los medios de comunicación o publicidad nuestra ley andaluza también incorpora el derecho a recibir atención adecuada sin previa interposición de denuncias se promoverá el rechazo social a la figura del agresor y a la detención y prevención de micromachismo con el fin de evitar la imagen de impunidad y se presentará una imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género como sujeto pleno con posibilidad de superar las situaciones en las que se encuentran y como referente de lucha por los derechos y las libertades en consecuencia una importantísima reforma que va a suponer un antes y un después para las mujeres de Andalucía y para la sociedad en su conjunto comprometida con los avances por la igualdad y contra la violencia de género hasta conseguir tolerancia cero contra esta lacra por todo ello y del grupo municipal socialista proponemos para su aprobación por el pleno los siguientes acuerdos primero que el gobierno central autonómico y municipal continúe impulsando las medidas recogidas en el pacto de estado contra la violencia de género tanto en el ámbito educativo social jurídico económico de protección concienciación y sensibilización social dos instar a las cortes generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por el gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el pacto de estado contra la violencia de género a la mayor brevedad tres instar al conjunto de los grupos parlamentarios de las cortes generales a tramitar los presupuestos generales de 2019 que supondrán un incremento de las partidas destinadas a comunidades autónomas y ayuntamientos para la lucha contra la violencia de género cuatro que el gobierno central autonómico municipal inste a los medios de comunicación a evitar aquellos contenidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas quinto que el gobierno de la junta andalucía desarrolle en colaboración con las organizaciones de mujeres representadas a través del consejo de participación de las mujeres de andalucía la ley 7-2018 de 30 de julio que permitirá seguir avanzando en derechos y oportunidades para las mujeres y las demás víctimas de la violencia de género en nuestra comunidad autónoma seis dar traslado de la moción y su aprobación al presidente del gobierno la vicepresidenta del gobierno y ministra de presidencia relaciones con las cortes e igualdad y el presidente de la federación españa de municipios y provincias así como a la junta de andalucía y el presidente de la federación andaluza de municipios y provincia gracias señor todos los asistentes nuestro grupo va a votar a favor de su moción más que una frase que se suele decir mucho en este pleno como no puede ser de otra manera pero sí le quería matizar un punto que nos resulta un poco sorprendente que es el punto número tres donde ustedes instan al conjunto de los grupos parlamentarios de las cortes generales a tramitar los presupuestos generales del 2019 que supondría un incremento de las partidas destinadas tal y cual como usted menciona en su moción hay un pacto nacional en contra de la violencia de género donde esto ya está contemplado ya está en los presupuestos del 2018 ya está además ustedes votaron a favor de esa enmienda solamente tienen que ejecutarlo el problema el problema es que ustedes están negociando el presupuesto entre cárceles y si damos o no damos indultos no hace falta que usted inste los grupos parlamentarios usando esto para que se tramitan esos presupuestos lo pueden ejecutar igualmente simplemente prorrogando lo del 2018 también estaría contemplado no sería necesario ustedes negocien los indultos cuando lo tengan que negociar pero no utilicen esto por lo demás estamos de acuerdo y le votaremos a favor de su moción muchas gracias nos gustaría nos gustaría muy mucho votar a favor de esta de esta moción y que se aprobara hoy por unanimidad para ello le pido al grupo socialista proponente que haga un pequeño esfuerzo se lo he pedido en varias ocasiones relacionadas con distinto tipo de mociones y es que nos permita o bien votar punto por punto o bien votar todos y cada uno de los puntos excepto el tres votarlo aparte porque efectivamente nos parece que aquí se pretende de una forma torticera como colárnosla e intentar e intentar que los próximos presupuestos se tramiten se inicien porque es lo que pide usted es lo que pide el partido socialista en el punto tercero efectivamente instar a las cortes generales congreso y senado a tramitar los presupuestos generales no le podemos pedir y menos aún utilizar este tema que a mí me parece lamentable y penoso que se pretenda utilizar para de alguna manera por la puerta de atrás conseguir que se inicie el trámite presupuestario 2019 entre otras cosas porque no le entiendo necesario este punto no tiene cabida ni tiene lógica en este momento porque usted misma en su moción lo dice que por real decreto ley el 3 de agosto se aprobó que los próximos presupuestos se doblaría la cuantía de 20 a 40 millones si no son capaces ustedes de aprobar y sacar adelante unos presupuestos porque lo están intentando negociar con quien no debe si no son capaces como digo de aprobar unos presupuestos que contemple ese incremento de 40 millones de euros pueden hacer una cosa muy sencilla que es prorrogarlo del 18 y dar cumplimiento a lo previsto en un real decreto ley a través de un expediente de modificación de crédito como se hace en esta sesión plenaria una y mil veces pero yo creo que lo que deben de hacer en conciencia es pues que el señor Pedro Sánchez exigirle no a las cortes generales sino a su presidente al presidente del gobierno al señor Pedro Sánchez que tenga palabra que cumpla su palabra hace años hace un par de años dijo públicamente que aquel presidente que no fuera capaz de sacar adelante unos presupuestos generales debía dimitir hoy precisamente se publica en distintos medios de comunicación que el presidente del gobierno está pensando si no salen los presupuestos que antes de darse un batacazo retirará la iniciativa de presupuestos generales por tanto creo creo y apelo a la razón no a la sin razón apelo a la lógica y apelo al sentido común del grupo socialista que en un tema tan sensible como este no sean de esta manera no pretendan utilizar este tema para intentar que se inicie el trámite de unos presupuestos generales del Estado por ello le reitero nuestra petición que se vote por separado cada uno de los puntos o todos juntos excepto el tres que se permita su voto por separado si es así votaremos favorablemente a todos los puntos excepto el tercero porque entre otras cuestiones el resto de los puntos y la exposición de motivos como no nos vamos a mostrar de acuerdo con todo lo que se contiene y se argumenta en ellos entre otras cosas porque desde la fila del Partido Popular hemos sido no solo partícipes sino también autores en muchos casos de medidas trascendentales en la lucha contra la violencia de género medidas tan importantes que arrancan ya desde el año 2003 que pusimos en marcha el primer plan integral la primera ley integral contra la violencia de género en el año 2004 que pusimos también en marcha el primer plan de erradicación contra la violencia de género en el año 2013 si no me equivoco importantes modificaciones legislativas en materia del código penal y del enjuiciamiento criminal y como no por fin logramos entre todas las fuerzas políticas bueno excepto Podemos que creo que se levantó del salón del Congreso alcanzamos un consenso una voz unánime en el Congreso de los Diputados y aprobamos el pacto de estado contra la violencia de género dotado con cuantías de 200 millones de euros 180 para comunidades autónomas y entidades locales y 80 para los distintos ministerios que actuarán de forma transversal por ello entendemos que lo que es importante es que se ejecute y se cumpla ese pacto de estado contra la violencia de género y es importante que consigamos y sigamos en esa sintonía de voz unánime y por ello apelo a la sensibilidad que creo y entiendo y debo presumir que tienen en esta materia el grupo socialista pidiéndole que se vote por separado todos los puntos y por otro lado el punto 3 muchas gracias señora 10 izquierda unidad va a votar a favor de esta moción que presentan ustedes el grupo socialista aunque a mí me gustaría recordar algunas cuestiones con respecto al pacto de estado y a la y a la reforma de la de la ley o a la ley 7 barra 2018 decir que como ustedes sin duda saben izquierda unida se abstuvo en esta votación en el parlamento de andalucía y yo la verdad es que suscribo la intervención de mi compañera de lena cortés porque argumentaba que reconoce mejoras en esta ley 7 barra 2018 pero implementa para la implementación de tantas medidas para que supongan un cambio integral necesita que que se dote de presupuesto y ella reconocía ella en su intervención reconocía que no pone pone en duda mientras no se demuestre lo contrario que se ponga en marcha esta ley todo lo que contempla con los mismos recursos económicos que hay por lo tanto aunque yo la voy a votar a favor como digo la moción en representación del grupo municipal de izquierda unida me gustaría me gustaría que luego no tuviéramos que reconocer que no se ha ejecutado porque no se ha dotado de suficiente presupuesto que suele ser uno de los problemas que tiene la implementación de las leyes y de la lucha contra contra la desigualdad de las mujeres y contra la violencia de género que se que no no se ejecutan en su totalidad con el presupuesto necesario por lo tanto en el acuerdo número 5 yo me gustaría no es una enmienda me gustaría que que ese desarrollo que ustedes proponen de la ley pues que se desarrollara con el suficiente presupuesto con la dotación presupuestaria suficiente con respecto al pacto de estado pues decir que que bueno yo me gustaría recordarle al PP que se olvidó de ejecutar el pacto de estado cuando estaba en el gobierno podía haberlo puesto en marcha antes de irse antes de antes de la moción de censura perdón ah que no 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 los echamos fue una moción de censura que es legal legalmente está reconocida en la constitución y es legítima claro claro si me gusta que habléis entre vosotros aunque digo que como ahora nadie se queja supongo que no tengo que intervenir no estupendo estamos de buen rollo señor alcalde estupendo el diálogo bien decía que que podían haberlo puesto en marcha antes de antes de la moción de censura podían haber dado muestras de deseo de ponerlo en marcha y de que se que se cumpliera y y decir que a izquierda unida no nos gustaría que se prorrogaran los presupuestos del 2018 por lo tanto preferimos que salgan adelante unos presupuestos de progreso de izquierda y que favorezcan en este caso la igualdad y la lucha contra la violencia de género nada más muchas gracias señora cruz tiene la palabra gracias señora alcalde buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este pleno adelanto ya mi voto favorable a esta moción pero es gracias a la lucha de los movimientos feministas que se está consiguiendo avances en la lucha contra la violencia de género y este es uno de ellos el mérito que tienen los partidos políticos es haberse hecho eco de esto y haber materializado esta petición después de la presión ejercida por las mujeres sobre todo en los últimos tiempos y como vemos ni siquiera los partidos son capaces de ponerse de acuerdo para la trimestración de este pacto después de haber sido demandado como digo en muchas ocasiones en el mes de septiembre hizo un año que se aprobó en el congreso de los diputados durante el mandato del partido popular aunque algunas veíamos que se quedaba corto en medidas y en presupuesto las cuentas generales que presentó el ex ministro Cristóbal Montoro resultaron un auténtico fraude para las mujeres que confiaban en este pacto y que no se incluían los 200 millones comprometidos para el mismo sino solamente 80 millones de la administración central la movilización social de organizaciones feministas de nuevo obligaron al partido popular a enmendar las cuentas hasta incluir los 200 millones del pacto de estado en los presupuestos generales después de una moción de censura por medio y el cambio de gobierno hicieron que se hayan invertido entre unas cosas y otras cero euros en acabar con la violencia machista poniendo en evidencia la importancia que se le está dando a esta verdadera lacra social en la que son ya unas mil mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas contabilizadas desde el 2004 que se comenzó a contabilizar estas víctimas ahora con el mandato del gobierno socialista se ha ampliado el pacto consiguiendo mejoras y espero que esto no sea un espejismo que no sea debido a que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que de una vez por todas se comienza a destinar el presupuesto destinado al pacto para acabar con esta lacra porque ya no podemos esperar más hay muchas mujeres que ya no llegan gracias expresar nuestro voto a favor en cuanto a los puntos uno, dos, cuatro, cinco y seis pero no estamos de acuerdo con el punto número tercero si se pudiera votar por separado pues sería sería bueno que no se puede votar por separado nos abstendríamos muchas gracias bueno en primer lugar agradecer que voten a favor de esta moción la señora Cruz la señora Robles y el señor Elbaz tanto al señor Delgado como a la señora Hidalgo perdón decirle que que la moción no la vamos a votar punto por punto que se va a votar la moción completa y decirle vamos que nuestra idea es que en el punto tres que no que solo ese presupuesto sino que se incremente porque nuestro compromiso es seguir luchando por esta lacra no podemos permitir y algo también muy importante que no se le debe de olvidar que si no se aprueban esos presupuestos que además nosotros instamos a que sea el conjunto de los grupos parlamentarios no estamos diciendo ni partido popular ni partido socialista Andalucía pierde si no se aprueban esos presupuestos Gracias No permitir por separado la votación del punto tres y mantenerlo todo en su conjunto sí decir que en este caso lamentablemente el Partido Popular nos vamos a abstener nos duele mucho muy mucho tener que hacerlo tener que votar en este sentido y abstenernos porque como he dicho antes es un asunto sumamente delicado y con sensibilidad social que veo que en este caso el Grupo Socialista no la vuelve a demostrar son muchas ya las ocasiones en las que le hemos pedido que permitan que sus mociones en voto por separado para que desde esta corporación salga una voz unánime en los asuntos y en las materias que sean sobre todo en empleo dada la situación de Linares y en asuntos y en materias como estos lamentablemente asistimos una vez más a la insensibilidad política y yo creo que hasta me atrevería a decir otra cosa más fuerte pero no la voy a decir en definitiva que desde el Partido Popular lamentamos tener que abstenernos en esta moción Yo ya para finalizar decirle señor Hidalgo que tampoco el punto número 3 que no estamos haciendo mención ni a su partido ni al mío ni a ninguno estamos instando al conjunto de todos los políticos de toda la representación pero ya está si ustedes no quieren votar en bloque es respetable su decisión gracias a votar no voto a favor de la propuesta voto en contra abstenciones 16 moción del Grupo Municipal Popular sobre el reconocimiento de la ciudad a Sebastián Palomo Linares Linares Muchas gracias señor presidente señor Alcadi Buenos días a todas las personas que se encuentran acompañándonos esta mañana en este salón de pleno El Partido Popular trae una moción a consideración de los distintos grupos políticos pero en realidad es una moción que obedece a una reivindicación de la ciudad de Linares con ella queremos colocar a un linarense universal en el pedestal que se merece ya le digo ha sido una propuesta recogida por el Partido Popular y en la que queremos poner en valor y en justo reconocimiento la figura del linarense universal Sebastián Palomo Linares expresa en los siguientes términos Sebastián Palomo Martínez 1947 2017 más conocido como Palomo Linares ha sido uno de los grandes toreros del siglo XX que fue la época dorada de la tauromaquia es el último torero que cortó dos orejas y rabo en Madrid y fue uno de los matadores más reconocidos en América convirtiéndose por todo ello en una de las personalidades con más relevancia del último siglo y un linarense universal además no podemos olvidar su faceta de pintor de reconocido prestigio organizando el hito de ser el primer linarense que abrió una exposición en Manhattan Nueva York por cierto con un éxito desmedido también fue ganadero y conocido personaje de la crónica social además aportó relevancia a esta ciudad a través del cine participando en varias películas muy taquilleras en su época en lo que se refiere a sus méritos con la ciudad fue una persona que siempre estuvo volcada en proyectos benéficos y sociales de Linares toreando festivales y de manera desinteresada a favor de nuestros mineros proyectos solidarios y hasta a favor de los trabajadores de Santana en plena crisis del 94 sin duda Palomo Linares ha sido uno de los grandes embajadores de nuestra ciudad ya que adoptó el nombre de Linares como apellido y con él hizo su nombre artístico conocido en todo el mundo Sebastián Palomo falleció el 24 de abril de 2017 de forma inesperada apenas hubo tiempo para reaccionar como la envergadura de este personaje se merecía un año y medio después es el momento apropiado para revisar esta situación y promover iniciativas que coloquen al genial artista en el pedestal que se merece sabemos que hay un espacio dedicado a la tauromaquia linarense en el Pósito donde Palomo tiene su sitio como cualquier otro de los 20 excepcionales matadores que ha dado esta ciudad pero nos parece del todo insuficiente un linarense universal debe tener un rincón entrañable en su ciudad que mantenga vivo su recuerdo tanto para sus paisanos como para los turistas que nos visitan esta iniciativa la presenta el Partido Popular ya se lo he dicho antes pero pertenece al pueblo de Linares ya que han sido numerosas las peticiones y sugerencias que hemos recibido al respecto por parte de ciudadanos aficionados del toreo peñas taurinas ganaderos así como galeristas y personalidades del mundo del arte a través de diversas campañas que ha efectuado el Partido Popular por todo ello desde el grupo de concejales se insta a este equipo de gobierno y fuerzas políticas para la adopción de los siguientes acuerdos primero dedicar un espacio al torero y artista universal Sebastián Palomo Martínez Palomo Linares en las inmediaciones de la plaza de toros de Santa Margarita junto al paseo de los toreros en los que ya hay trabajos avanzados por parte de algunos aficionados para colocar allí su escultura y por parte de este ayuntamiento de Linares se organice un acto homenaje a título póstumo a la figura universal de Sebastián Palomo que paseó el nombre de Linares alrededor del mundo y en el que participen figuras destacadas vinculadas a este singular Linares muchas gracias respecto a esta moción que nos trae hoy el Partido Popular simplemente quisiera demostrar nuestro voto favorable puesto que sin entrar cuando uno se enfrenta a la figura de Palomo Linares no hay ni siquiera que entrar en el debate en el posible debate de la tauromaquia no entrar ahí sino ser conscientes de que Palomo Linares ha marcado una serie de hitos profesionales que deben reconocerse además de que ha llevado el nombre de Linares mucho más lejos que otros artistas otros conocidos que sí que tienen un reconocimiento especial en Linares es por todo ello que desde nuestra formación política consideramos adecuada la moción que presenta hoy la señora portavoz del Grupo Popular y consideramos por tanto dar nuestro voto favorable a la moción muchas gracias señor Elvás muchas gracias señor alcalde nuestro grupo va a votar favorablemente a su moción sobre todo por la figura de Palomo Linares como alguien que ha paseado el nombre de Linares por el mundo es más se lo ha puesto en su nombre artístico con lo cual alguien que ha llevado a esta ciudad en el corazón y que la ha sabido pasear y que siempre y que siempre ha intentado promocionarla creo que es justo hacerle un reconocimiento a la figura de Palomo Linares y en este sentido mi grupo no tiene mucho más que decir va a votar a favor de su propuesta que reconocemos efectivamente su dilatada trayectoria tanto como matador de toros como en otras facetas de la vida artística porque efectivamente adoptó el nombre de nuestra ciudad y fue embajador de Linares en el mundo y porque siempre estuvo tanto como como torero como ser humano al lado de cuantos paisanos y paisanas lo demandaron y lo demandaron muchas veces siempre fue sensible a las necesidades de bueno de aquellas personas que estaban atravesando momentos difíciles y porque estuvo vinculado a nuestra ciudad hasta el último de sus días nosotros por supuesto vamos a votar que sí al reconocimiento al maestro si nos gustaría entiendo que aprobando esta moción le damos luz verde a este reconocimiento pero si nos gustaría que para para saber o para concretar como va a ser nos gustaría también que se tratara en la comisión que se viera oportuno para poder también hacer aportaciones y de alguna manera pues dibujar en lo que va a consistir ese ese merecido reconocimiento así que nuestro voto es favorable señora Robles tiene la palabra bueno el grupo municipal de izquierda unida se va a abstener en esta ocasión porque si bien reconocemos la trayectoria artística en su faceta de pintor y como artista de Sebastián Palomolinares y como linarense y por todas las cuestiones que se han planteado y sus facetas pero si que izquierda unida no puede reconocer hacer un reconocimiento a un torero porque nosotros en nuestro principio está en nuestras líneas programáticas está la defensa somos animalistas la defensa de los animales entonces no no vamos a votar en contra porque ya digo que reconocemos su figura como como pintor como artista como linarense pero si esta fuerza política no puede hacer un reconocimiento como torero nada más muchas gracias como creo que la la proponente señores lo lo ha recogido todo y muy bien por cierto en la moción solo me cabe decir que me parece estupendo correcto y además de la amistad que además de me ha unido a él amistad por el roce que hemos tenido como es natural en todos esos eventos que usted manifestaba en la moción y lo que sí le digo es que todo esto que se haga en la comisión pertinente pero que se haga un apartadillo de comisión subcomisión para la ocasión que se haga bien y también decir que si no se ha hecho hasta ahora un reconocimiento ha sido por otras razones que no vienen al caso ahora mismo a expresar pero que que si es un débito que tenemos con Sebastián por todos esos motivos y toda esa argumentación que usted grimía en la moción así es que si les parece usted va a cerrar o pasamos a la votación sí, sí, sí unida porque sabemos por qué no lo hace y hay que ser con lo coherente con lo que se piensa y con lo que se dice ¿verdad? pero si el señor alcalde me autoriza quiero que este turno de agradecimiento lo formule una persona que se encuentra entre el público y que que su hermano su hermano Antonio que su hermano que está aquí si a él le parece bien y no le sobrecoge o lo tiene bien yo mi turno de palabra se lo doy a él Antonio pero un segundillo que hay una concejal que no le hemos dado la palabra mientras te aproximas si te parece al micro de la concejala simplemente por aclarar una cosa que he escuchado no se puede nadie atribuir que un partido es animalista porque precisamente algunos de sus mandamases ven los toros desde la barrera entonces me ha causado un cierto no tenía más remedio que decirlo simplemente eso que voy a votar a favor yo también señora Robles si solo pedir que se trate con respeto que en Izquierda Unida no hay mandamases hay responsables y personas que designamos democráticamente como dirigentes de la fuerza política y opinamos lo que nos parece bien yo lo que quiero es agradecerle a toda la corporación que hay aquí coincidir con ellos en lo que han hecho y agradecerle que han estado de acuerdo y espero que eso se lleve a cabo porque creo que Sebastián se lo ha merecido todo eso lo conocemos todos ya se ha dicho aquí todo casi todo casi todo no se ha dicho todo porque sí la que ha dicho que cortó dos orejas y rabo en Madrid fueron cuatro orejas y rabo de todas formas para salir de dudas para salir de dudas y ya está nada más que eso mi agradecimiento a toda la corporación completa ya está y que está muy bien de todas formas Antonio en ese homenaje que le hagamos si se dirá todo lo que aquí no se ha dicho y se hará mucho más exhaustivo mucho mejor y más completo hay muchas más cosas pero bueno aquí se pasa muy bonita lo haremos todos y muchas gracias y particular y a nivel particular muchas gracias es verdad que hay que votar voto a favor en contra no hay voto abstenciones punto 17 moción del grupo municipal popular relativo a las medidas de apoyo e impulso al sector comercial de linares señora guisaje gracias señor alcalde y anunciar que el partido popular retira esta moción como consecuencia de que venía expresamente también recomendada por el colectivo de comerciantes y asociaciones vinculadas a ella y afortunadamente en reuniones recientes concretamente ayer por parte del concejal delegado llegamos a la a asumir casi la totalidad de las propuestas que desde los comerciantes nos mandaba por lo que le doy expresamente las gracias y retiramos la moción muchas gracias bien pues en ese caso el punto número 18 moción del grupo municipal de ciudadanos relativo al plan de fomento de la concurrencia competitiva en las subvenciones entregadas por la diputación de g voy a este pleno desde ciudadanos linares estamos convencidos de las necesidades de mejorar los procesos de concesión de ayudas y subvenciones públicas con la intención de hacerlo más transparentes y más justos en este sentido la ley 38 del 2003 del 7 de noviembre en su artículo 8.3 establece que la gestión de las subvenciones se realizarán de acuerdo con los principios de publicidad transparencia concurrencia objetividad igualdad y no discriminación así así los procesos de concesión de subvenciones se pueden reducir a dos procedimiento de concurrencia en el que se considera el más habitual para la concesión de subvenciones basado en una comparación objetiva para de las solicitudes presentadas en base a unos criterios predispuestos o procedimiento de concesión directa que se puede realizar mediante convenio o por acuerdo de concesión del órgano competente en este sentido Ciudadanos Linares la modalidad para Ciudadanos Linares la modalidad más indicada para convocar subvenciones sería el procedimiento de concurrencia puesto que siempre atiende a criterios indicados anteriormente de transparencia objetividad e igualdad forma parte de nuestro ADN promover la eliminación de duplicidades chiringuitos políticos y gastos superfluos con el objetivo de mejorar los servicios públicos sin tener que subir impuestos e incluso bajándolos para este objetivo debe existir un compromiso de todas las Administraciones en alcanzar un modelo de aportación de subvenciones que cumplan con los objetivos planteados y las Administraciones locales debemos cumplir con nuestros vecinos con el objetivo puesto en alcanzar un modelo de reparto de subvenciones más equitativo y justo que cumpla los compromisos de publicidad transparencia concurrencia objetividad igualdad y no discriminación la Diputación Provincial de Jaén debe sumarse a esta práctica y aplicar un modelo de reparto de subvenciones fuera del clientelismo y de los cheringuitos políticos los datos obtenidos del portal de transparencia de la propia Diputación de Jaén muestra como aproximadamente el 25% del presupuesto está destinado a subvenciones entregadas a criterios propios del Gobierno municipal y por tanto rompiendo los compromisos de concurrencia objetividad e igualdad que deben regir en este tipo de procedimientos según los datos uno de cada cuatro euros que salen desde la Diputación lo hace sin ningún criterio técnico ni objetivo y con el único objetivo de favorecer intereses particulares del Gobierno de la Diputación con los datos expuestos estamos en la obligación de solicitar a la Diputación Provincial de Jaén tener criterios homogéneos de actuación con el fin de evitar un abuso de las concesiones directas y velar que los impuestos que pagamos los ciudadanos estén destinados a contribuir al desarrollo económico y social de nuestra provincia y todos los municipios sin discriminación en consecuencia de ello Ciudadanos Linares propone al Pleno lo siguiente que el Pleno del Ayuntamiento de Linares inste a la Diputación Provincial de Jaén a cambiar el modelo de reparto de subvenciones por un modelo de concurrencia competitiva bien esta moción que traemos hoy es porque hemos hecho un estudio de las subvenciones que se han ido entregando durante el año 2016 2017 a a distintos colectivos y distintos ayuntamientos en el que vemos que se utiliza el 25% de esa subvención del dinero total que reparte la Diputación lo hace a criterio de adedo y en ese reparto que ya de por sí no estamos de acuerdo además Linares sale claramente perjudicada si establecemos una media de lo que se puede de lo que cada habitante de esta provincia recibiría en materia de subvención en este capítulo estaríamos hablando en torno a unos 66 euros resulta que en Linares recibimos en un año 6 euros de media y en el 17 8 euros de media creemos que en ese reparto o con ese criterio que hace la la Diputación de Jaén esta ciudad sale perjudicada no solamente por el proceso porque nosotros lo que queremos es que sea un proceso de concurrencia competitiva no adedo concurrencia competitiva pero si se establece adedo que no salgamos que esta ciudad no salga perdiendo es lo que venimos a establecer en esta moción y es por lo que pedimos el apoyo de los grupos municipales muchas gracias señor Briss tiene la palabra gracias señor alcalde bien para comenzar indicar al grupo de ciudadanos que esta es una de las mociones que a nosotros nos gustan nos gustan puesto que pone de manifiesto una realidad contra la que somos beligerantes y además consideramos que se han aportado datos que bueno que habría que decir también que por lo menos la diputación lo publica cuántos y cuántas instituciones desgraciadamente tienen una política de opacidad en la que es difícil acceder a este tipo de datos económicos cuántos entonces en relación a a ese reparto efectivamente nosotros consideramos siempre que la el reparto de una forma competitiva puede propiciar que de verdad se haga un reparto efectivo entre quien lo merece bien es cierto también que hay que ver cómo funciona el sistema y en este caso la diputación como digo no es un ente aislado del resto del sistema político del Estado español sino que es un instrumento más que la política ha utilizado para sus fines nada más y nada menos cómo se corrige ese sistema pues se corrige en primer lugar con que la gente tenga el conocimiento adecuado para que la gente tenga ese conocimiento adecuado lo que es necesario es que se aplique el principio de publicidad activa es decir no que cuando alguien le pida una información a la institución esta información se le proporcione que eso es elemental y básico sino que sean las instituciones las que automáticamente muestren la información económica económica en este caso y de todos los tipos de decisiones que se toman se muestre por defecto eso que parece sencillo de decir tiene unas complejidades técnicas que a día de hoy deberían ser fácilmente subsanables pero sin embargo en términos generales en España todavía queda mucho por hacer en cuanto al reparto de ese dinero pues bueno cabe también es necesario también especificar cuáles son las competencias que no están claras pero bueno hacia dónde va la política de la diputación pues bien es lógico que municipios con menor población reciban más fondos de una diputación provincial pero ahí volvemos a un problema de modelo de modelo de Estado y lo que tenemos que determinar es si las diputaciones están para municipios menores de 20.000 habitantes lo deberán estar para lo bueno y para lo malo y por tanto los municipios mayores de 20.000 habitantes no deberán por ejemplo delegar su gestión tributaria como le pasa a Linares en la diputación o no deberán delegar o encomendar la gestión de los residuos sólidos urbanos a la diputación a través de además una empresa mixta etcétera etcétera lo que quiero decir con esto es que lo que hay que determinar es lo que se quiere y apostar por ese modelo y ya está si la diputación está para municipios menores lo deberá estar para todos y si está para todos los municipios efectivamente habrá que ir hacia un reparto más homogéneo en función de la población o de parámetros en todo caso cuantificables como digo nosotros estamos de acuerdo con el fondo de esta moción quitando los detalles que son detalles de argumentación y cada partido además lo ve de una forma pero sí que le adelanto nuestro voto favorable y además considero que entronca en lo fundamental entronca con el posicionamiento político de mi partido muchas gracias señor Delgado tiene la palabra bien bueno en principio nosotros vamos a votar que sí a la moción lo que pasa es que sí es verdad que no he podido contrastar los datos sí es verdad que yo tengo las mismas apreciaciones que hace el grupo de CILU y de Ciudadanos pero también tengo no sé del tiempo que llevo aquí tengo la percepción de que diputación cuando nosotros hemos ido a pedirle no ha dado pero claro porque tenemos a la vicepresidenta sentada en esta sala pero sí es verdad que hemos apreciado como desde diputación sí vienen subvenciones la cuantificación que ustedes han dicho no sé si es correcta o no es que tampoco tengo los datos pero bueno como está nuestra amiga Pilar Parra pues que nos diga cuántas subvenciones nos da diputación que supongo que lo va a decir que nos va a hacer la relación entera de todo lo que nos da diputación que hombre yo de estos últimos cuatro años y verdad que he visto que había un incremento en cuanto a las subvenciones anteriormente no tenía esa percepción de que la diputación tuviera ese apoyo al ayuntamiento de Linares porque se volcaba en otros ayuntamientos de la provincia claro los criterios que se siguen no sé si son los que comenta Ciudadanos o no pero entiendo y aprecio y lo he apreciado durante muchos años que sí es verdad que que dictaba mucho de una transparencia y la publicidad necesaria para que todos supiéramos que que diputación estaba dando lo que correspondía a este ayuntamiento y no lo hemos preguntado muchas veces y a los diputados provinciales lo han preguntado también otras muchas veces en los plenos de la diputación pero en fin nosotros vamos a votar que sí porque entendemos que pedir no está nunca de más y que si viene más dinero a este pueblo pues bienvenido sea señor el grupo municipal de izquierda unida en esta moción nos vamos a abstener me voy a abstener porque primero estamos de acuerdo en toda la objetividad la transparencia y y la igualdad en la cuestión de la de la subvención de las subvenciones a los municipios y pero siempre claro teniendo en cuenta las necesidades y la proporcionalidad en eso estamos de acuerdo pero si lo que no compartimos no comparto en el en la exposición de motivo ustedes hacen referencia a la a las bajadas de impuestos nosotros sabe usted que nosotros no compartimos esa esa cuestión nosotros estamos por una fiscalidad progresiva y no aceptamos las bajadas de impuestos porque creemos que no no benefician al conjunto de la ciudadanía y luego también por una cuestión importante y es que Izquierda Unida está más por la desaparición de las diputaciones que por la defensa de de ellas entonces no no voy a votar afirmativamente una moción para reformar una una administración que nosotros no estamos de acuerdo con su con su existencia pero si compartimos o comparto algunas de las cuestiones que plantean con respecto a la igualdad a la transparencia con las subvenciones entonces como tampoco me parece votarla de manera negativa pues me voy a abstener algunas de las intervenciones otras considero que son muy correctas se vote lo que se vote ¿no? pero me sorprende que se haya aprobado en este pleno el punto 13 por unanimidad ¿han visto ustedes lo que han aprobado en el punto 13? han aprobado que 37 subvenciones que eran por concurrencia competitiva pasen a ser nominativas o sea ha aprovechado usted un pleno donde ha aprobado que 37 subvenciones que eran concurrencia competitiva pasen a nominativas lo que están criticando la verdad es que me parece un ejercicio de cinismo absoluto y además ahora veremos y vamos a ir desgranando este tema pero insisto yo creo que aquí actúa ese refrán que dice justicia quiero yo más por mi casa no porque están totalmente haciendo lo contrario de lo que dicen en esa moción pero no solamente esa es que también las que se le dan a las asociaciones de vecinos son nominativas y son legales y son necesarias entonces no podemos votar que sí y querer arreglar la casa del otro y no arreglar la nuestra si ustedes tienen ese principio básico de que todo sea concurrencia competitiva deberían haber votado que no al punto 13 porque han convertido 37 subvenciones que eran concurrencia competitiva según usted a dedo ahora son a dedo cosa de la que discrepo bastante por otra parte esta moción que nos trae ciudadanos pues yo creo que no era necesario insultar que no era necesario utilizar hablar de chiringuitos políticos de gastos superfluos de clientelismo político se podía haber expresado su opinión sin más por tanto es una moción que cabalga a lomo de la ignorancia supina ahora se lo demostraré y del insulto la verdad que cuando la comenté con los técnicos de diputación pues muchos de ellos no daban crédito a lo que estaban leyendo especialmente cuando escuchamos su rueda de prensa y yo creo que el comentario más sonado de los técnicos fue como se nota que para ser concejal no hace falta aprobar oposiciones de la administración local y de las leyes que le son de aplicación desconocimiento tremendo desconocimiento si me permite la expresión diarrea mental en legislación local le sugiero de verdad que como concejal convierta la ley de base de régimen local en su libro de cabecera para poder hablar con propiedad y no decir disparate usted comparaba municipios de más de 20.000 habitantes con municipios menores y decía que era una leyenda urbana que las diputaciones se dedicaran a medianos y pequeños municipios pues bien basta con que se lea la ley de base de régimen local verá que todas las competencias de las diputaciones provinciales contenidas en el artículo 36.2 de la ley 7.85 están referidas a municipios siempre con una población inferior a 20.000 habitantes y viene a decir la ley en ese artículo que le atribuye a las diputaciones insisto siempre municipios menores de 20.000 habitantes aquellas competencias que le atribuyan las leyes del Estado y de las comunidades autónomas y en todo caso las siguientes la asistencia y cooperación jurídica y económica y técnica a los municipios especialmente lo de menor capacidad económica y de gestión en todo caso garantizará en los municipios menores de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención también otra de las competencias la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y en su caso supracomarcal y el fomento en su caso de la coordinación de las prestaciones unificadas de servicios de los municipios de su respectivo ámbito local en particular asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios menores de 5.000 habitantes y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes también la asistencia a la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria en periodo voluntario y ejecutivo y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia la coordinación mediante convenio de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes el artículo 26.2 de dicha ley señala que los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios recogida y tratamiento de residuos abastecimiento de agua potable a domicilio evacuación y tratamiento de aguas residuales limpieza viaria acceso a los núcleos de población pavimentación de vías urbanas alumbrado público por todo esto insisto no es una leyenda urbana es un imperativo legal que nuestras competencias se ciñen a los ámbitos de los municipios menores de 20.000 habitantes y no haga usted así con la cabeza porque ya de verdad yo creo que las personas que entiendan de esto y aquí hay algún técnico que entiende de esto sabe perfectamente y debería usted haber preguntado antes de decir los disparates que ha dicho los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes conciertan directamente con la Junta de Andalucía o con el Gobierno de España y pongo un ejemplo que es palmario los servicios sociales servicios sociales se concierta los municipios mayores de 20 casos de Linares con la Junta de Andalucía directamente la Diputación Provincial da amparo y cobertura a todos los menores de 20 en ayuda a domicilio en programas de todo tipo social de modo que está muy claro cuáles son las competencias de unos y de otros tanto de Diputación como de los ayuntamientos mayores de 20 los recursos económicos de la Diputación piensen en qué ocurriría si se repartiera por número de habitantes como usted propone sería imposible Jaén Capital se llevaría el gran trozo de la Tarta Jaén tiene casi el doble de habitantes que en Linares entonces si los seis ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes tuvieran ese tipo de subvenciones y de ayudas que sería de los pequeños municipios en los que realmente tenemos competencias quedarían totalmente abandonados a su suerte y no podrían desarrollar la autonomía local no podrían dar servicios a los ciudadanos entonces yo creo que es claro y evidente lo que quiere la ley y la filosofía de la ley decía usted y creo que ahí Antonio Delgado lo apuntaba tenemos y aquí lo tengo y le voy a pedir después al secretario que se sume al acta todo lo que la Diputación ha invertido en Linares pues bien desde el año 2015 que comenzó este mandato hasta ahora ha invertido más de 19 millones de euros fíjese lo que usted multiplicaba ocho euros por los cincuenta y ocho mil cuatrocientos y pico habitantes usted ha aprobado aquí señor Elvás que treinta y siete subvenciones sean nominativas todo lo contrario de lo que está usted pidiendo aquí señalar cuando habla usted de que las nominativas o las que no tienen concurrencia pues no tienen según usted ni publicidad ni transparencia ni concurrencia objetividad igualdad y discriminación primero son legales porque es un procedimiento que establece la ley la ley de subvenciones la ley 38 2003 y además requieren su inclusión en el presupuesto general de la diputación lo que usted ha aprobado ha sido una modificación de las bases porque las subvenciones nominativas tienen que ir en los presupuestos entonces sabe que el presupuesto una vez que se hace la aprobación inicial por el pleno se tiene que someter a información pública ahí está la publicidad se somete a información pública y si hay alegaciones se resuelven en el pleno hasta que se hace definitivo por tanto tenemos ya la publicidad escrupulosamente cubierta si se hiciera las modificaciones a lo largo del año las modificaciones de crédito también requieren exposición pública y también se podría alegar además las subvenciones se publican en las bases de datos en la base de datos nacional de subvenciones que es un instrumento que se ha creado para promover la transparencia servir para la planificación de las políticas públicas y mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de las subvenciones transparencia total nosotros nos adelantamos un año a publicar en el portal de transparencia todo tenemos una página web que es modelo de transparencia y estamos entre las diputaciones de España más transparentes sobre un 100 tenemos un 97 en puntuación de transparencia la muestra está en que usted ha ido al portal de transparencia y ha podido encontrar lo que pasa es que no ha sabido interpretar es como el que lee pero no sabe interpretar lo que está leyendo concurrencia no es necesaria lo dice la exposición de motivos y considera la ley que sin concurrencia tal como esas 37 que usted ha aprobado pues existe no es necesaria la concurrencia igualdad y no discriminación con las subvenciones nominativas no se vulneran estos principios puesto que la mayoría de los supuestos se otorgan para corregir desigualdades y situaciones discriminatorias vamos a ver qué ocurriría qué subvenciones perdería Linares si cumpliéramos con su moción vamos a hacer ese supuesto vamos a ver qué subvenciones nominativas tiene Linares y le pido que luego las compruebe vamos por una parte tenemos una subvención nominativa de acondicionamiento del camino de acceso a Miral Río por importe de 1,3 millones nominativas todas las que voy a decir ahora son nominativas 90.000 euros para la adecuación del centro de atención infantil temprana 11.200 euros para tres subvenciones nominativas que se van a producir la quinta fiesta ibero-romana de cástulos las jornadas de artes escénicas y la ruta de la tapa también era nominativa la subvención que dimos para el ascensor de la capilla del hospital de los marqueses por importe de 28.384 euros ¿sabe usted por qué la damos nominativa? porque en las convocatorias de la diputación de concurrencia competitiva los municipios mayores de 20 la mayoría no participan por eso tenemos que utilizar esta herramienta las nominativas para dar estas ayudas pero continúo los 150.000 euros que damos anuales para cástulos que usted sabe que se está a medida que se van descubriendo mosaicos, etcétera pues todas las cubiertas todo eso se ha hecho con dinero de la diputación como también se hizo con dinero de la diputación y la Junta de Andalucía el centro de interpretación de cástulos para el ajedrez para la federación de ajedrez todos los años damos 100.000 euros el ajedrez se puede realizar en Linares porque la diputación da 100.000 euros también en paisajes de Pineros damos anualmente 130.000 euros para adecuación de esos restos que quedan industriales que son una maravilla y que queremos vender al exterior 10.000 euros es también nominativo para el tenis de mesa porque se encuentra en las primeras categorías también el patrocinio de Andalucía Bairrai son 27.225 euros nominativos la asociación de amigos del Sáhara a los que hoy porque no habían justificado se le ha dicho que reintegre la diputación le da 8.200 euros para la federación linarense de asociaciones de personas con diversidad funcional hemos dado 6.000 euros nominativos para el vivero de empresas para el equipamiento la diputación concedió una subvención nominativa de 90.000 euros también desde el 6 del 6 del 2017 en la arca de este ayuntamiento hay 900.000 euros 900.000 euros casi un millón de euros para el vivero de empresas de tecnología 4.0 los convenios de la cámara de comercio desde mitad de 2015 hasta ahora para llevar a nuestras empresas a vender al exterior se ha puesto esta diputación 100.000 euros son nominativas la ayuda a las empresas que generan 15 o más puestos de trabajo por ejemplo Castulo Technology ha renunciado fundiciones meca control ha renunciado eran cantidades importantes pero las voy a sacar a pesar de que ya estaba concedido el dinero le voy a decir las que tenemos vigentes con pin ferroviaria por la creación de 20 puestos de trabajo 125.527 euros y han solicitado este año 222.218 euros para 15 puestos de trabajo más que se le van a conceder recuperaciones redoble 78.383 euros de subvención para 22 puestos de trabajo biodeas el technology para crear 44 puestos de trabajo que está creando le hemos dado una subvención de 665.459 euros a suministro energético del noroeste que ha pedido una ampliación para 21 puestos de trabajo le hemos concedido 477.787 euros también se ha solicitado por innovaciones industriales que es la empresa que la jueza ha dictaminado que se quede con lo que era la antigua Aeroposi 36 puestos de trabajo pues esta empresa no se hubiera venido a Linares no hubiera rescatado por lo menos a esos 36 trabajadores sin esta ayuda no se hubiera mantenido la actividad entonces a esta empresa se le dan 721.782 euros ha solicitado también instalaciones avanzadas de telecomunicaciones para crear 17 puestos de trabajo 446.940 euros por tanto ya no es los puestos de trabajo que son más de 175 lo importante es que sectores punteros se instalen en Linares y estas ayudas son vitales por eso digo que no critique usted cuando no conoce a fondo por qué hay que dar subvenciones nominativas que no critique y sobre todo por favor que no levante falsos testimonios continuo asociación agrupación empresarial innovadora del sector de la automoción esto está vinculado a CTMES le hemos dado dos subvenciones de 60.000 euros por tanto 120.000 convenios con CTMES 90.000 euros y también por decirle otra nominativa los 187.831 euros para la consolidación de la estructura del mercado sabe que escribimos una carta al alcalde diciendo que la diputación se iba a hacer cargo de la consolidación hasta que se actúe para la recuperación del mercado pues esos 187.831 euros lo llevo en el presupuesto 2019 y en nominativa todas estas ayudas desaparecerían de un plumazo si hacemos caso a lo que usted nos está proponiendo todas porque no se pueden dar como usted bien sabe por concurrencia competitiva ahí no cabe la concurrencia competitiva y le insisto todo lo que venga nominativo Linares es el municipio que tiene más subvenciones nominativas hombre y está aquí la diputada también del Partido Popular a mí lo que me achacan y lo sabe ella lo que me achacan en el pleno cuando llevo el presupuesto y me critican es por llevar muchas subvenciones para Linares así es entonces quiero que lo sepan para que vean una posición y otra bien voy a simplemente y después habrá otra intervención lo que pretenden con esto si de verdad esto le hacemos caso perjudicaríamos gravemente a Linares y yo estoy convencida de que eso no es lo que ustedes quieren así que repiénsenlo y plantéenselo cuando leí la moción no daba crédito a lo que estaba leyendo por eso he esperado a escuchar la palabra de la vicepresidenta de diputación y bueno con total y absoluto respeto vamos a votar que sí a la moción de Ciudadanos porque sí que es verdad que el Partido Popular en algunas ocasiones ha denunciado pues arbitrariedad dar a dedo entonces queremos que esto se resuelva y que sea lo más transparente posible pero dicho esto no es menos cierto lo que nos planteaba la señora Parra o sea defender las diputaciones es defender el medio rural los municipios pequeños esos que por sí mismos no podrían ofrecer servicio a sus ciudadanos si no se hace de forma mancomunada en cooperación o una administración que les tutele algunos otros partidos dudaban dudan todavía de la viabilidad de las diputaciones no es el caso del Partido Popular de hecho tenemos el privilegio y el honor de presidir algunas de ellas donde el trabajo que se hace por el municipalismo por los municipios más pequeños a los que está expresamente vinculada esa administración pues es más que necesaria y evidente por eso porque conocemos el Partido Popular perfectamente como funcionan las diputaciones pero no es menos cierto que a veces también nos hemos quejado de que estas ayudas estas subvenciones podrían ser un poco más ecuánimes en algunos casos no en todos pues vamos a votar que sí a la moción pero queremos que conste en acta esto que le decimos que efectivamente Linares recibe ayudas de la diputación que la diputación de Jaén es de todos tenemos que defenderla todos que todo se puede mejorar que es posiblemente por donde podríamos encajar esta esta moción y que si allá desaparecieran o se hicieran las cosas de otra manera más transparente entonces sería bueno por eso vamos a votar que sí pero decimos también sí a las diputaciones en relevancia en dimensión en proporción en actividad no fuese el que más recibiese de la diputación ya le gustaría tener a los municipios los ingresos que tiene la diputación para poder generosamente dar dinero así de una manera o de otra y que sean dádivas o no da igual yo creo en la necesidad de las diputaciones mientras no haya otro órgano intermedio que aglutinen la necesidad de determinados municipios más pequeños lo que no comparto con los mandatarios de las diputaciones es que distribuyan determinadas acciones a su antojo como pueda ser una itis o que cuando le interese a alguien coja y dice vamos a sumar un municipio de 20.000 con otro de 30 y tantos mil para que nos salga la suma de los 50.000 que no tenemos tanto acceso a determinadas cuestiones porque somos mayores de 20.000 para que le salgan las cuentas o las acciones o las interpretaciones a los mandatarios de las diputaciones ni más ni menos entonces si tenemos menos de 20 tenemos menos de 20 y si tenemos más de 20 tenemos más de 20 para todo pero no esos sumatorios se alteran condiciones y criterios cuando interesan y yo sé perfectamente lo de las diputaciones 20.000 habitantes para abajo tal y demás y por supuesto no podemos tener y ya nos gustaría los ingresos que tienen las diputaciones ya nos gustaría y todo lo que se le da a Linares bien merecido y además además todo eso que ha dicho usted señora Parra es para todas las empresas de la provincia cuánto le van a dar o le han dado a la Carolina cuánto a Marto las que hayan sido ¿no? empresas que lo solicitan y lo han necesitado entonces se vende aquí pues claro y luego allí pues venderán allí si todo eso está muy bien pero es para toda toda absolutamente toda la provincia por cierto lo de Cástulo no sabemos si estamos ejecutando todavía el 2015 o el 16 no lo sabemos y tampoco vamos a contar que el polideportivo de Jaén ese que vale 11 millones de euros me parece que lo paga la diputación y lo vi yo ayer en cantidad en no sé quiero decir que que da igual las medidas las que sean las que usted quiera decir pero si ponemos a comparar pues vamos a comparar por detalle y por matices y no puede parecer que es que aquí jove que es que que es que hay caridad con Linares no llora hay una serie de problemas aquí ocasionados por determinadas circunstancias que han pasado en esta ciudad y que si se hubieran preocupado determinados mandatarios de que aquí determinadas acciones se hubieran cumplido compromisos y otros firmamentos pues probablemente las empresas no estarían necesitando tanta ayuda como lo están necesitando ahora mismo porque los reyes magos papá noel y todas esas cosas no las necesitaríamos no las necesitamos de verdad que no las necesitamos es por justicia necesidad y sobre todo por compensación necesaria y por incumplimientos de unos y de otros que es lo único que demandamos aquí yo no le voy a echar en cara si una cosa si la otra si lo hacen por un método lo hacen por otro esas son realidades que ocurren que tengo que defender a mi ciudad reciba lo que reciba porque los demás también lo reciben porque son medidas para todo el mundo y si aquí ocurre lo que tenemos que preguntarnos es por qué ocurre aquí no decir es que aquí damos mucho usted yo no quiero reyes magos yo quiero justicia y equilibrio en ese sentido y si hay una medida para un territorio que no se le reste sencillamente y que si somos mayores de 20.000 pues lo somos para todo no para luego cambiar determinadas condiciones como en el edusi y reciban que no nos vamos a oponer para nada que los demás municipios reciban lo que sea no vamos a entrar en ese litigio para nada pero lo que es de Dios es de Dios lo que es del César debe ser del César si nos atenemos a las condiciones y a los criterios que tenemos que respetar todo el mundo es lo único que le digo y no entro en la polémica de la moción para nada porque entre otras cosas son colectivos a los que necesitan determinadas cuestiones y lo que tenemos que ser la administración es operativos para atender esas peticiones y sobre todo eliminarle el máximo de dificultades burocráticas que son inmensas uno y otro eso es lo único que yo les digo señor el Vaz tiene la palabra muchas gracias señor alcalde me van a permitir los los grupos políticos porque normalmente suelo responder según en el orden en el que suelen intervenir pero en este caso lo voy a hacer al revés porque yo creo que contestándole a la señora Parra contestaré muchas de esas muchas de esas intervenciones señora Parra su intervención lo único que hace es darme la razón no ha vuelto a dar la razón usted habla de las competencias que tiene diputación en cuanto a habitantes a poblaciones de menos de 20.000 habitantes todo está aquí lo tengo las 20 competencias según la federación española de municipios y provincias y si efectivamente habla de garantizar los servicios mínimos a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes por supuesto pero aquí no estamos hablando de esto señora Parra usted se pone a hablar de su libro claro que es normal se pone a hablar de su libro porque no le interesa estas subvenciones que se reparten no son para garantizar servicios mínimos eso ya están hechos o entendemos que ya están garantizados y que ya se cumple no esto va a parte esto va a parte porque ustedes tienen un presupuesto y un ingreso sobredimensionado a las competencias que realmente tienen que son estas que usted la ha leído pero si le voy a dar razón en una de las cosas que se le ha dicho si le voy a dar la razón es que el portal de transparencia que tienen ustedes es magnífico 97 sobre 100 me parece poca puntuación y me parece magnífico porque la verdad que sí fíjese usted subvenciones del año 2016 subvenciones del año 2017 las hemos sacado todas señora Porras todas hemos leído todas las que vienen a Linares y las que no vienen y las que no vienen y no hemos hecho trampa como ha hecho usted porque usted ha dado una lista de subvenciones dada en el 2018 por ejemplo o los saharaui que creo la asociación el colectivo saharaui es de Jaén bueno eso es lo que pone aquí señora Parra usted habla de la base reguladora de este ayuntamiento yo le digo que sí se hace nominativa por ejemplo la asociación de vecinos pero es que todas las asociaciones de vecinos reciben lo mismo que yo sepa reciben lo mismo no pasa eso en diputación no hay que hacer una oposición para ser concejal pero tampoco para ser diputado provincial que yo sepa lo único que se pide es ser concejal de su municipio y se intuye que se debe defender mire usted lo de la leyenda urbana es una leyenda lo de la leyenda urbana es una leyenda urbana esto de que tengamos que agradecer lo que viene de diputación mire usted es que los impuestos hay un cálculo hecho que en esta provincia la ciudad de más de 50.000 habitantes Jaén y Linares aportan el 29% de los ingresos de la diputación en materia de impuestos solo Linares y Jaén las únicas dos ciudades de más de 50.000 habitantes y entonces usted establece que usted lo que quiere es un método nominativo que es legal por supuesto que es legal pero si lo he dicho en la moción que es legal claro que es legal pero si lo va a hacer nominativo hágalo equitativo o es que no se puede hacer equitativo mire usted usted ha hablado de todo lo que ha llegado a Linares yo lo que quiero saber lo que nos ha llegado a Linares solo año 2016 2017 el 18 cuando esté completo pues si quiere usted lo hacemos en el estudio resulta en el año 2016 en materia de subvención a Linares se lo otorgan según nuestros cálculos que vamos que es meterse aquí puntuar sumar y dividir en torno a 5100.000 euros y en el año 2017 muy espléndidamente 1.344.000 euros si dividimos por habitantes resulta que en el año 2016 8,67 euros por Linares año 2017 23,01 euros por Linares vale pero si esto hacemos una media a nivel de las provincias resulta que en el año 2016 cada habitante de esta provincia tendría que haber recibido en torno a unos 55,3 euros en el año 2017 67,38 euros esto estadísticamente es una dispersión brutal brutal y hicimos hicimos el cálculo y nos fuimos a ver bueno vamos a ver otras poblaciones y vemos que en Betmar pues mire año 2016 año 2016 Linares recibe 509.000 euros Betmar con 2.800 habitantes recibe 438.000 euros con 2.800 habitantes la media de Betmar salía ese año en 155 euros por habitante año 2017 reciben prácticamente la misma cantidad 456.000 euros con 100 habitantes menos 165 euros por habitante mientras que nosotros 8 y 23 si usted lo quiere hacer equitativo perdón si lo quiere hacer nominativo hágalo equitativo señora Parra hágalo equitativo es que fíjese es que usted habla de todo lo que viene a Linares y que ha dejado de venir a Linares señora Parra es que resulta que si atendemos a un modo equitativo de reparto y que cada Linares reciba la media provincial ni más no queremos más la media resulta que en el año 2016 en el que se recibe 509.000 euros el promedio ese año hubiera sido 3.200.000 dejamos aquí no llega según ese promedio no llega de ingresar 2.700.000 año 2017 donde el promedio sería 3.900.000 se ingresa en importe de subvención 1.300.000 con lo cual se deja de ingresar 1.593.000 año 2016 2017 si sumamos se deja de importar 5.300.000 euros año 2016 y 2017 según esas medias si usted le quiere hacer equitativo pero es que no parece ser que ustedes por lo que sea por lo que sea no le quieren hacer equitativo por lo que sea pero no no tenga usted tampoco la piel tan fina como decir no que es que ustedes insultan que si chiringuitos políticos y demás cuando usted habla de oposiciones para ser concejal o de diarrea mentales como ha dicho y no es la primera vez a lo mejor no conmigo pero con otro grupo ha usado incluso cosas más despectivas entonces nosotros tenemos muy claro muy claro cuáles son las competencias de de diputación cuáles son sus competencias tenemos muy claras garantizar los servicios básicos de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes y coordinar servicios que sean supramunicipales por supuesto pero me va a decir usted que aportar 3.000 euros a la asociación hijo de Betmar en Cataluña es un servicio básico señora Parra de verdad eso me puede decir en cuáles de las 20 competencias según la Federación Española de Municipios está contemplado o a cuál se acoge 3.000 euros señora Parra por Dios por Dios cuántas asociaciones de salud no se pelearían aquí por 3.000 euros señora Parra de verdad en serio y además dice que bueno que usted a usted la tachan en el pleno de que tira para Linares pues usted tiene un problema de marketing en el pleno o no no lo sé pero o se vende muy bien o se vende muy bien es decir la tachan que trae mucho para Linares pero realmente las cuentas son las que son yo no queríamos saber si sabía yo que usted no iba a dar una retaíla de todo las subvenciones que venden a Linares no nos interesa nos interesa lo que nos viene eso es lo que nos interesa a nosotros lo que nos viene y quitarnos la venda todo de que aquí las subvenciones que algo cualquier cosa que venga de diputación hoy gracias no ha venido de diputación esto no lo merecéis pero bueno venga para vosotros no señora Parra no el 29% del ingreso de la diputación solamente se ingresa con los impuestos de las poblaciones de Linares y Jaén el 29% entonces no hay que dar gracias es que ustedes se creen los reyes magos papá no es y los lechero todos juntos mire usted no es así entonces como sé que ahora usted me va otra vez a responder bueno pues yo le le invito a que mire 2016 2017 y que si usted quiere hacer las subvenciones nominativas que la puede hacer la puede hacer que es legal que yo no estoy diciendo en ningún momento que sea ilegal pero por lo menos por lo menos que sean equitativas por lo menos que sean equitativas porque si usted es diputada provincial básicamente es porque es concejala de este ayuntamiento en cuanto a la al resto de grupos agradecer el el voto favorable tanto a CILU como a señor Delgado y al partido entre señor Portosa que me imagino que también y al partido popular simplemente bueno en cuanto al señor Brice decirle que bueno estas subvenciones ya creo que lo acabo de explicar estas subvenciones van a parte de todas las competencias que tiene de por sí la la diputación y evidentemente como está sobredimensionada económicamente pues claro luego tenemos que repartir y ese reparto pues resulta que no es equitativo señor Delgado usted quería datos aquí tengo todos los datos si quiere se los paso lo que sí me preocupa es que si usted ve que los últimos cuatro años la cosa ha ido mejor no quiero ni pensar como era hace cinco y hace seis y hace siete no lo quiero no lo quiero ni pensar bueno por lo menos vamos avanzando algo en cuanto a Izquierda Unida y el Partido Popular a pesar de su diferencia de votos lo que sí le quiero decir bueno Izquierda Unida no está lo que sí le quiero decir que no se trata de aquí no estamos debatiendo la existencia o no existencia de la de la diputación eso es otro es otro debate simplemente que este reparto que se hace que si se quiere hacer nominativamente que se haga equitativamente y que lo que nos corresponde a Linares se nos dé a Linares simplemente llanamente eso no queremos más ni menos que cualquier otro municipio de esta localidad y y simplemente eso así que muchísimas gracias y cada vez que habla lo estropea más porque habla usted de reparto le he dicho que cada año de una media de más de seis millones no me hable usted de que la media es de quinientos mil euros cuánto recibe qué subvención recibe el ayuntamiento de Linares por bomberos por ejemplo dígamelo usted anualmente sí sí cómo claro que no es una subvención nominativa perdone en base a un convenio recibe más de seiscientos mil euros con eso está todo dicho planes provinciales planes especiales todo eso tiene usted que tenerlo en cuenta cómo va usted a decir me limito a subvenciones que aparecen que digan que son para el ayuntamiento de verdad que no sabe usted leer leer el portal de transparencia de verdad me gustaría me gustaría por favor que también la gente del público fuera respetuosa porque aquí estamos debatiendo en un ambiente de respeto y es lo mínimo que se puede pedir decir que hablaba usted de una subvención se escandalizaba de una subvención que viene a los hijos de Benmar en Cataluña pues bien decirle que nosotros tenemos una sección que es de jernenses en el exterior y esas personas que tienen sus raíces nuestros pueblos que muchos de ellos volverán a nuestros pueblos quieren sentirnos cerca y quieren hacer actividades recordando a sus pueblos y rememorando todas las cosas de tradiciones de costumbres de gastronomía porque el ayuntamiento de Linares a la casa de Barcelona le ha dado tanto y tanto años subvenciones me lo quiere usted explicar ah porque se le da ¿verdad? claro aquí justicia pero no por mi casa seguimos insistiendo pues mire los jernenses en el exterior son tan dignos tan dignos como otras asociaciones que le voy a enumerar que le da a la Diputación Provincial subvenciones en este caso por concurrencia competitiva le damos subvenciones para que hagan un congreso anual más de 6.000 euros a la FAPA Los Olivos también a la asociación menos es más a disminuspor a la agrupación musical de Linares al club de golf Ciudad de Linares al club deportivo Linares le hemos dado cantidades muy potentes cuando han estado en segunda división al club baloncesto Linares al club petanca boliche al club voleibol al club de tenis Linares al club de natación una pequeña que usted pide el club deportivo amigo de baloncesto al club del aeromodelismo a la asociación integración de personas con discapacidad psíquica a la asociación de Alzheimer a la asociación Alac a Apliger a la asociación Vela que también aquí hay un representante que me puede decir si es verdad o es mentira a los amigos de Sáhara Libre a Mundo Acoge a Acil a Facua al Banco de Alimentos a todo eso también le da diputación subvenciones por concurrencia competitiva yo le aconsejo que hablen con Miguel Moreno Miguel Moreno usted sabe que es el alcalde de Porcuna que se cindió del Partido Popular y que está montando estructuras de ciudadanos en los pueblos hable usted con él y le cuenta usted todas estas milongas que pone usted ahí que se las han mandado y usted ha querido adaptarlas y ha hecho un bodrio usted mándeselo porque Miguel Moreno insisto tengo aquí testigos aprueba casi el 100% de las propuestas que lleva el Partido Socialista porque dice que son justas y que son equilibradas y además tenemos otro órgano de participación que es el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas donde sometemos la utilización de remanentes donde llevamos los criterios de reparto de los planes provinciales están los 97 alcaldes y alcaldesas pues llevamos con este Consejo desde finales de 2015 todos los acuerdos se han aprobado por unanimidad y ese pabellón que a usted parece que le molesta y que seguro que habrá muchas competiciones de Linares que se puedan hacer en ese polideportivo pues bien fue aprobado o lo ha dicho el señor alcalde me da igual fue aprobado por unanimidad de los 97 ayuntamientos diciendo que era necesario un espacio de estas características porque Jaén es la única capital que carece de esa infraestructura y eso se elevó se elevó como reflejo de las competencias que tienen las diputaciones porque la Junta de Andalucía aporta el 50% y una de las cuestiones que planteaba era que no teníamos competencia para hacer eso y la competencia nos la confirieron los alcaldes y alcaldesas de esta provincia lo digo también para su tranquilidad que las decisiones están tomadas en ese órgano la decisión es importante y también se le piden propuestas para llevar a cabo los presupuestos todas esas cuestiones se pasan por consejo de alcalde y alcaldesa así que por favor no engañe usted no hable de 500.000 euros porque yo le estoy diciendo que a Linares entre unos programas y otros y externos también al ayuntamiento como puede ser y es para Linares las empresas que es verdad que es de ámbito provincial pero quien más se beneficia son los municipios grandes y Linares afortunadamente se beneficia es de los que más se beneficia mucho más que la capital por ejemplo pues bien ahí tenemos ese dinero voy a terminar sabe que yo soy de frase voy a terminar con una frase sé que a ustedes no les hace mucha gracia pero Ramón y Cajal decían que la buena obra la sueñan los genios locos la ejecutan los luchadores natos la disfrutan los felices cuerdos y la critican los inútiles crónicos muchas gracias porque creo que a la señora Parra se le ha acabado las balas bueno decirle que yo no tengo ningún inconveniente que usted acabe con frases que no tengo inconveniente que usted acabe con frases puede decir la frase que usted le parezca bien perdóneme que no me haya preparado una yo ¿vale? pero usted puede acabar con la frase que usted quiera pero se le ha acabado a usted las balas se le ha acabado a usted las balas porque que usted está ya mezclando la churra con las meninas yo estoy hablando de esto yo no estoy hablando de esto y usted me salta con la subvención que le damos a los bomberos pero señora Parra de verdad pero ¿por qué le damos la subvención a ¿por qué usted tiene que pagar esa subvención al cuerpo de bomberos en Linares? yo creo que se lo puede se lo puede explicar perfectamente el concejal ¿eh? pero ¿por qué? porque atendemos porque se atiende se atiende a partes de la comarca señora Parra porque se atiende a partes de la comarca no porque se le da solamente a Linares usted se le ha acabado las balas señora Parra lo siento mucho me está mezclando es que eso no tiene nada que ver con esto que usted lo quiere meter usted lo quiere meter como subvención directa a Linares pues mételo como subvención directa a Linares pero no es así señora Parra de verdad no es así no se haga usted trampa al solitario por favor no se haga usted trampa al solitario usted tiene más nivel que todo eso se lo aseguro bueno simplemente para cerrar da la da la gracia a al resto de partidos políticos y yo creo que bueno yo creo que si esto sirve como para hacernos ver que lo que pueda venir de todas las subvenciones y todo lo que nos aporta la diputación que bienvenido sea señora Parra bienvenido sea no lo veamos como oh gracias que no lo merecíamos pero no ha llegado sino que de verdad no lo merecemos y que no lo metamos en la cabeza que no merecemos esa ayuda que viene pues bienvenida sea esta moción muchísimas gracias abstenciones punto 19 moción del grupo municipal CILUS relativa a la recuperación del tren hotel Alhambra entre Granada y Barcelona señor Brice tiene la palabra gracias señor alcalde esta moción proviene de un movimiento de asociaciones y plataformas de ocho provincias que en el caso de la provincia de Jaén encuadra a la plataforma en defensa del ferrocarril la asociación jiennense de amigos del ferrocarril la asociación Linares Baeza de amigos del ferrocarril Jaén merece más la plataforma Linares Baeza y la plataforma todos a una por Linares dicen estas plataformas que 40 meses después y cansados de esperar decidimos sacar este tren del cajón del olvido y nos unimos para devolver a los ciudadanos esa conexión ferroviaria para ello vamos a trabajar juntos convocando manifestaciones reuniendo firmas por toda la geografía que recorría este ferrocarril y exigiendo a nuestros representantes públicos que cumplan con sus palabras y que nos lo devuelvan pronto en ese comunicado todo lo que esas asociaciones nos dicen de hecho lo están haciendo de hecho mañana hay una movilización a la una de la tarde en la estación Linares Baeza y de hecho esa reunión de firmas esas firmas ya se están reuniendo por vías telemáticas llegando a varios miles ocho provincias que se unen por la restauración de un servicio ferroviario que cohesiona el territorio y que además está tenía una demanda cercana al 80% paso por tanto a leer esta breve moción con el objetivo de que este ayuntamiento declare su apoyo a la plataforma por la recuperación del tren hotel Alhambra entre Granada y Barcelona el 2 de agosto de 2015 se suprimió el tren hotel Granada-Barcelona en cuyo itinerario también se prestaba servicio a las estaciones de Linares Baeza Alcázar de San Juan Albacete Almanza Valencia Castellón de la Plana Salou y Tarragona era un tren que se llenaba todas las noches y su supresión no tuvo nada que ver con las obras del ave a Granada sino con unas obras puntuales para el corredor mediterráneo entre Castellón y Valencia esta fase de obras terminó pero el tren no se restableció ese tren era un medio de transporte público social seguro ecológico eficiente y que vertebraba nuestro país fue eliminado con más del 80% de ocupación junto a la promesa incumplida de su reposición tras la obra no hay justificación técnica ni económica para que no vuelva a implantarse una línea que se ha demostrado necesaria se ha comprobado la necesidad que tiene nuestro país de generar una red complementaria a la alta velocidad apoyada en las redes de tren convencional existentes la propia Unión Europea el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en el mes de junio de este mismo año ha puesto de manifiesto la ineficacia y la falta de sostenibilidad de la política de infraestructuras ferroviarias de los últimos años basada en la alta velocidad y que ha potenciado la conexión de algunas ciudades pero sin embargo ha dejado aisladas a otras muchas poblaciones como Linares por ello apoyar las líneas convencionales como el tren hotel Alhambra para su recuperación y mejora supone aumentar la integración del ferrocarril en el conjunto del Estado y la articulación territorial del mismo la nueva política de infraestructuras debe suponer una nueva sensibilidad hacia el territorio y dar un nuevo rumbo a la actual dinámica de abandono de líneas ferroviarias tradicionales y con un fuerte arraigo social para el actual gobierno la reposición del tren hotel Granada-Barcelona debería ser el cumplimiento de una autoexigencia que demandó mientras estaban en la oposición y ya es hora de que el gobierno central por medio de su ministerio de fomento de Renfe y de Adif recupere la conexión ferroviaria entre Granada y Barcelona a través del tren hotel suprimido en 2015 ministerio de fomento y Renfe al ser un servicio ferroviario deben comprometerse ante la sociedad restableciendo este servicio de nuevo es por todo ello que el acuerdo que solicitamos adopte esta corporación municipal es único y solicitamos que se inste a Renfe al ministerio de fomento y al gobierno a recuperar de manera inmediata el tren hotel Alhambra entre Granada y Barcelona suprimido el 2 de agosto de 2015 como ya se han sumado y como ya han declarado otros muchos municipios y diputaciones provinciales a tal efecto muchas gracias señor Elvás tiene la palabra muchas gracias señor alcalde bueno pues señor Pril le vamos a votar que sí vamos a votar que sí porque por lógica por lógica porque bueno como usted sabe este tren fue suprimido en el año 2015 se dijo que era temporalmente se hizo la promesa además de que esto se iba a recuperar si es cierto que si no corrígeme usted tengo entendido que se acaba de aprobar una iniciativa en el Congreso pidiendo iba más o menos sobre la línea se ha aprobado con lo cual redunda en ello lo que no sé si no lo sé si pedirle una enmienda porque tal y como está la cosa últimamente no sé si meter a los acuerdos que la corporación Ista Renfe al Ministerio de Fomento y al Gobierno recupera de manera inmediata el tren hotel Alhambra entre Granada y Barcelona suprimido el 2 de agosto del 2015 no sé si añadir realizando parada de pasajeros en la estación Linaria de Baeza porque tal y como está la cosa por si acaso pero bueno que si no realiza parada por lo que sea por lo que sea no realiza parada entonces soluciona golpe de tuit no hay ningún tipo de problema pero ya le digo que que nuestro voto afirmativo Izquierda Unidad va a votar a favor de esta de esta moción si nos nos parece que es de justicia que nosotros como ya se ha demostrado aquí también este pleno está por la defensa del ferrocarril sobre todo por recuperar el nudo ferroviario que fue la estación Linares Baeza y sí que mañana hay una concentración en defensa de esta de la recuperación de este tren creo que a las dos y media bueno no importa la diferencia y como digo estamos de acuerdo con esta con esta moción como efectivamente ha hecho referencia el señor Erbach en los apoyos que usted ha mencionado señor Brice los apoyos de las plataformas y del movimiento ciudadano y de los trabajadores ferroviarios que apoyan esta recuperación se le ha olvidado decir que efectivamente se aprobó por unanimidad en la comisión de fomento del congreso de los diputados una PNL que estaba planteada iniciativa de Unidos Podemos y que se complementó con una enmienda del PSOE para instar al gobierno a la recuperación de este de este tren por lo tanto el voto de Izquierda Unida pues está garantizado ¿no? no voy a votarla a favor en representación del grupo municipal yo lo que sí en fin no es una no es una enmienda y la y ya le digo que la la voy a votar a favor pero sí creo que el acuerdo único ese que ustedes proponen debería de ser de apoyo a la de apoyo al cumplimiento de la PNL puesto que está aprobada por unanimidad en como digo en la comisión de fomento del congreso de los diputados pero tampoco voy a hacer caballo de batalla y la y si usted la mantiene como está el acuerdo pues la voy la voy a aprobar sí decir también al hilo de lo que plantea el señor Herbaz de que de que se incluya la parada en la estación Linares Baeza yo no le voy a pedir tampoco que la incluyan el acuerdo pero sí voy a puntualizar que se recupere ese tren que se recupere tal como se perdió y es que era era tren hotel y luego tenía dos vagones de asientos adaptados para que no sólo las personas que que iban como habitación de hotel en el tren pues que también haya esa opción de hacer como tiene esas paradas en el recorrido pues hacer paradas cortas es decir trayectos cortos de personas que le interese por el itinerario que tiene el tren de esa recuperación de dos vagones de asientos y nada más muchas gracias se va a decir la señora robles en la comisión de fomento del congreso de los diputados de este pasado martes día 13 se aprobó por unanimidad que se retome el tren hotel alhambra entre granada y barcelona por lo tanto nosotros nuestro voto va a ser favorable ya lo come gracias en la moción el 2 de agosto de 2015 gobernando el partido popular se suprimió este tren que bajo nuestro punto de vista coincidimos en que era necesario por el número de usuarias y usuarios que tenía bueno ya se ha hablado aquí pero yo también quiero confirmar por la sensibilidad que el gobierno actual de España tiene con la provincia de Jaén con la estación unidad de Baeza hay que tener en cuenta que son cinco meses lo que lleva gobernando el actual gobierno y que se ha demostrado hace poco con la recuperación del tren Granada-Madrid que entrará en servicio el próximo 26 de noviembre quiero resaltar que esta es la primera medida en los últimos siete años en materia ferroviaria en la provincia de Jaén por parte del gobierno de España que nos beneficia y que tengo la la certeza de que no será la última ¿no? para restaurar y recuperar algunos de los servicios ferroviarios perdidos en los últimos años durante el gobierno del Partido Popular como digo la recuperación de este tren se llevó al Parlamento en varias ocasiones junto con otras reivindicaciones del sector ferroviario y las mismas fueron rechazadas por el Partido Popular y por Ciudadanos se han perdido además más de 20.000 viajeros en estos siete últimos años en la estación unidad de Baeza y como ha dicho el concejal del Partido Popular efectivamente hay una proposición de ley del grupo Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados que ya ha sido aprobada y según la comisión de fomento del Congreso existe una buena predisposición por parte del gobierno de España para que este tren vuelva a circular pero tenemos que recordar que hace un año con el gobierno del Partido Popular hubo un compromiso también de fomento para retomar este tren de forma inmediata pero esto no llegó a ocurrir en este sentido le comunico le comunicamos nuestro grupo que desde el grupo socialista en el Ayuntamiento de la Unión vamos a votar a favor de esta moción como no puede ser de otra forma y que realizaremos también las gestiones oportunas dentro de nuestras posibilidades con el gobierno de la nación para que este tren vuelva a funcionar y se restablezca la situación que tenía en el 2015 a la mayor brevedad posible no seré yo el que defienda al Partido Popular aquí en este pleno pero le recuerdo al señor Gómez que si en el 95 estaba el Partido Popular en el año 92 o 93 estaba el PSOE y aquí hay un señor el señor alcalde y yo que estuvimos en la estación de Linares Baeza porque no querían quitar otro tren cortando la vía del tren ¿se acuerda usted que estaba diluyando? y dice usted que solo llevan cinco meses otros llegamos dos y no nos dan tregua no nos dejan porque si en cinco meses no ha dado tiempo pues imagínese usted en dos que llevamos algunos y reiterar en nuestro voto favorable los dos concejales no escritos de derecha muchas gracias señor Brillo tiene la palabra gracias señoría por contestar brevemente efectivamente existe un acuerdo en el Congreso de los Diputados que no figurara en la moción se explica simplemente si ven la fecha de la firma esta moción se registra al poco de ese bueno de ese gran impacto mediático que tuvo la formalización de esta plataforma en defensa de este servicio ferroviario es por eso que no aparece y también por un matiz importante nosotros el Congreso como poder legislativo lo que puede hacer efectivamente es generar una ley y si quieren mi opinión la ley que deberían generar son leyes que existen en otros países que dicen que las poblaciones en función de su tamaño y de su disposición geográfica tienen que tener unos servicios públicos ferroviarios obligados es decir cuesten lo que cuesten tiene que haber unas conexiones entre ciudades como por ejemplo en Linares podría ser unas conexiones con su capital provincial su capital autonómica y su capital nacional también con ciudades de importancia cercana por motivos sociales como podría ser Córdoba y Granada eso es lo que le podríamos pedir si quisiéramos hacer las cosas bien entonces lo que decía es que nosotros lo que tenemos que instar es al poder ejecutivo es decir nosotros tenemos que pedírselo al ministro de fomento agradeciendo también que intercedan quienes puedan porque eso se adopte porque finalmente renfe la acción de oro del gobierno de España y harán lo que el ministerio les diga como se ha probado como decía el concejal de Ciudadanos con las instrucciones del ministro las cuales por el momento a mí no me están disgustando en cuanto a la intervención de Izquierda Unida ha comentado una cosa muy interesante que es la existencia de coches de butacas en ese tren eso fue una reivindicación que costó muchísimo trabajo una reivindicación de los sindicatos ferroviarios que costó muchísimo trabajo que se adoptara que era necesario y que además eso sí que tenía un carácter social muy importante y que no entraría en la cabeza de nadie que se consiguiera esta restauración no se restaurara el tren con ese servicio porque efectivamente era un plus y que era muchas veces el que soportaba el coste del servicio los billetes de butacas por otra parte compromisos adquiridos pues nosotros en lo que llevamos de concejal en esta corporación son ya tres los subdelegados del gobierno que hemos conocido y no he escuchado a ninguno decir que no de hecho algunos me lo han dicho en persona porque hemos tenido a bien reunirnos y han tenido a bien mejor dicho recibirme y me lo han dicho personalmente entonces quiero decir pues bueno que cumplan que cumplan con su palabra pero insisto la reivindicación es al poder ejecutivo al gobierno de la nación y que el ministro continúe pues dando las instrucciones que correspondan y que sean beneficiosas para la ciudad de Linares muchas gracias bien voto a favor de la proposición bien pasamos al capítulo de Ruego y Ruego y Provincia digo y pregunta si señor alcalde en el día de ayer le remitimos una pregunta por escrito no sabemos si usted o si nos puede adelantar alguna información que usted tenga y es que como saben ustedes en el pasado 11 de marzo bueno pues debido al temporal pues se produjo el derribo del mercado de Santiago y bueno aquellos días posteriores pues todo era buenas intenciones para la reconstrucción de ese edificio sobre todo por la parte socialista incluso llegamos a estar en algún momento en el pensamiento de la presidenta de la junta pero si vemos quizás un poco una falta de hasta hace muy poco una falta de intervención en ese edificio y es que además hemos tirado de hemeroteca y bueno no nos cuadra no nos cuadra lo que leemos porque leemos el 12 de marzo del 2018 el día siguiente del derrumbe la Ana Cobo la delegada del gobierno de la junta dice textualmente que estaríamos en disposición de reconstruir la totalidad del edificio una apuesta muy fuerte pero que la propia presidenta de la junta se comprometió a hacer el linares ayer mismo ese mismo día dice la intención de la junta es que una vez que los técnicos han decidido si se puede conservar lo que queda del edificio para hacer esa reconstrucción tenemos el 1,5% cultural que sufragan entre las consejerías de fomento y cultura y que está destinado a la rehabilitación de edificios emblemáticos ese mismo día Felipe López dice que la rehabilitación del mercado de abasto podría incluirse en el programa de la consejería de fomento y vivienda destinado a la recuperación de edificios de interés arquitectónico de manera que podamos financiar la obra de consolidación de la parte que ha quedado del edificio nos vamos al 17 de julio y la señora Anacobo dice que la junta ya ha ofrecido otra ayuda de 180.000 euros para el proyecto de recuperación del edificio que comenzará con la consolidación del mismo para estabilizar que la parte se haga en pie y comenzar a trabajar en el proyecto de restauración 27 de octubre Felipe López dice que el gobierno autonómico destinará fondos económicos procedentes de la ITI esto es nuevo y el 29 de octubre el señor secretario general del PSOE Linares el señor Campos dice que bueno mostró su satisfacción por la subvención de 187.000 euros que ha sido comprometida por la diputación provincial para intervenir en el mercado de abasto esta intervención que financiaría la administración provincial es de carácter urgente ante el riesgo de lluvia y condiciones meteorológicas adversas tal y tal se trata de instalar un mesoesqueleto perimetral de estructura metálica que garantice la seguridad y estabilidad del edificio a la espera de la posterior rehabilitación y la ayuda iría incluida en el presupuesto del 19 bien ante todo esto nosotros les mostrábamos tres preguntas una de ellas era porque seis meses después del terrible suceso aún no se ha realizado el asentamiento de los muros y si se ha tenido en cuenta el posible riesgo de derrumbe con un nuevo temporal ya hemos dicho que hasta hace muy poco de hecho y lo hemos visto en algún que otro diario se ha empezado a hacer pero se ha empezado a hacer ahora seis meses después pero sí le queríamos preguntar si sabe exactamente porque después de leer todo esto uno no lo tiene claro si sabe exactamente cuál es el compromiso económico que la Junta de Andalucía tiene con el asentamiento y la reconstrucción del mercado de Santiago y segundo cuál ha sido el motivo para que esos 180.000 euros en principio comprometidos de la delegada del Gobierno andaluz y por tanto de la Junta de Andalucía para el asentamiento de los muros pase ahora a ser pagados por la diputación provincial si usted tiene información o no sobre sobre estas cuestiones muchas gracias con mucho cariño señor herbaz tiene usted el mismo preguntarme estas cosas primero porque la primera pregunta que leo aquí es cuál es el compromiso económico de la Junta de Andalucía con el asentamiento de reconstrucción del mercado de Santiago usted mismo ha visto lo que dicen uno y otro entonces yo creo que se responde por sí misma esa ¿cuál ha sido el motivo para que los 180.000 euros comprometidos por la delegada del Gobierno andaluz para el asentamiento de los muros que siguen en pie sean pagados por la diputación provincial aquí hay una diputada provincial que le podría responder a eso mejor que yo cuáles son las razones por las que la delegada de verdad que yo no le puedo responder a eso pero si hay una cosa que sí le puedo responder dice ¿por qué seis meses después del terrible suceso aún no se ha realizado el asentamiento de los muros? ¿se ha tenido en cuenta el posible riesgo de derrumbe con un nuevo temporal? todos los días el alma en vilo Salvador Herba créame todos los días el alma en vilo soplará el viento porque es que además esos muros están frágiles sumamente frágiles solamente había que ver como la máquina cuando lo estaba desprendiendo pues se movían ¿no? entonces bien pues por una razón o por otra eso no se ha hecho lo que por emergencia se ha podido hacer entre unas cosas y otras creo que aquí se ha contestado en el pleno por parte de la diputada provincial que hay una cantidad prevista para el presupuesto del año 19 que por supuesto supongo que hasta que no esté en vigor esos 187.000 euros pues no estarán disponibles pero si me dicen que yo no sé si ayer o desde ayer han empezado los trabajos de por fin afortunadamente hemos empezado eso seguramente tenemos todos culpa pero sobre todo lo que doy gracias a los dioses los que sean de un lado y de otro que no ha venido ningún temporal no se ha caído de nuevo el muro y no me ha dado a mí un bitango eso es lo que le puedo decir con absoluta sinceridad lo demás el señor secretario se lo aportará porque los servicios económicos no han dado respuesta a sus preguntas en las cantidades ¿podría decirlo señor secretario? Sí, claro Sí, a requerimiento del alcalde se ha consultado y tenemos una resolución definitiva de la Junta de Andalucía que además está ingresada de junio 120.000 euros para la segunda fase de adaptación del mercado una resolución un acuerdo de diputación provincial que ya está adoptado de 180.000 euros para la segunda fase de ese mercado y una solicitud que se va a cursar a la diputación precisamente de consolidación de los muros del mercado caído que coincidimos con la cantidad que ha dicho ante la señora conmigo la 187.831,97 el resto será fondo propio Sea como sea vamos a hacerlo nosotros como tengamos que hacerlo y luego ya conforme vayan llegando los fondos Sí, yo un ruego que es repetir el ruego de la anterior sesión plenaria que por favor se solicite información concisa del Estado del Centro de Protección o del proyecto mejor dicho del Centro de Protección de Infraestructuras Críticas en la antigua instalación de Santana porque entiendo que si no se ha contestado con anterioridad al ruego anterior es porque no se ha recabado o no se ha contestado a ese requerimiento de información Gracias Señor no sé qué decirle no sé qué decirle yo si quiere le vuelvo a decir lo que le he dicho siempre porque entre otras cosas en esto de la política sabemos que todo el mundo está muy pendiente de todo de hecho esta pregunta que usted ha hecho la sabe la delegada del gobierno perfectamente si no aquí tiene una serie de compañeros que seguro le habrán dicho esto se lo van a transmitir y eso y a partir de ahora pues con estas maquinillas rápidamente lo tendrá o sea que supongo que le contestará a usted supongo que hoy mismo si es que tiene respuesta pero es que no entremos en la hipocresía el cinismo ya de la política de la metodología política yo entiendo que usted tiene que preguntar eso porque además yo mismo me lo pregunto porque además estábamos todos presentes cuando ella dijo esto para febrero marzo y le dije yo no para el verano sabiendo las cosas que pasan en esto la experiencia que ya tiene uno bueno pues ha pasado el verano estamos en el invierno ya prácticamente y mira usted y no da respuesta yo entiendo que usted me lo pregunte a mí pero mi frustración sobre todo es cuando uno llega hace ocho años y consigue gracias a una intervención también simultánea con la cámara de comercio de hecho queriendo adentrarnos en el mundo de la ciberseguridad porque el futuro estaba ahí además de la logística y todas por un puerto seco y otros menesteres y sobre todo la diversificación con Santana y se firma un proyecto un protocolo de convenio que nunca se ha cumplido y que nunca ha materializado la Junta de Andalucía la consejería y me han estado engañando durante muchos años y si quiere usted le doy los nombres ¿de quiénes? distintos consejeros distintas viceconsejeras vamos a firmar mañana vamos a firmar las que vienen vamos a firmar ese convenio que nos hubiera dado un protagonismo y sobre todo una proyección pionera a Linares en materia de ciberseguridad yo no sé si eso se habrá hecho en Málaga en el parque tecnológico de Málaga o en Sevilla en los aviones de Sevilla no lo sé lo que sí es cierto que aquí hicieron ahí un edificio se gastaron una cantidad de dinero para no sé qué cuestión que si para ser un centro de esas características es el que más cerca está de la carretera desde luego no es el que más seguridad ofrece o sea que fíjese usted la intencionalidad que había original de hacer eso y como yo no quiero ironizar más sobre este tema simplemente decir que hace ocho años se firmó ese convenio protocolo por la consejería el consejero Antonio Ávila el Linares que ponía el Linares ya le digo y que no se ha ejecutado nunca y que tendrá que decirlo la delegada del gobierno eso y otras cuestiones y aquí por cierto que se ha dicho algo de la que decía la presidenta que que estaba dispuesta a remodelar en su totalidad el el mercado de abasto en el mes esto es la de marzo ¿no? bien y luego dice el consejero que que lo va a hacer con la ITI bien que las cosas se definen por sí mismas pero yo prefiero que empiece por Santana la remodela entera porque de ahí depende mucho más nuestro futuro por mucho cariño que le tengamos a ese edificio del mercado de abasto pero que esos trescientos y pico mil metros que tenemos ahí de recurso industrial con doscientos mil metros de cubiertas de naves de Uralita naves muros de mil novecientos cincuenta y tanto en adelante pues es que hay que renovarlo entero de verdad que yo le pediría que empezara íntegramente por ese espacio industrial carar al futuro de de Linares que seguramente es más pan para el futuro que darle un bollo a las escolares en determinado colegio determinado día me explico pues sencillamente no le puedo decir nada que la delegada del gobierno no tenga que decir y que tenga que responder allá de quien sea cada cual su responsabilidad y más ni menos y desde aquí que mi altavoz público lo único que tengo y me parece que lo digo a las claras delante de todo el mundo eso es lo que pienso eso es lo que creo que hay que hacer y lo que tenemos es que corresponder cada uno con nuestra responsabilidad y hacernos eco de nuestras propias promesas de nuestras propias palabras y sobre todo responsables de nuestros actos y conductas allá donde desempeñamos nuestra responsabilidad yo no sé si le ha respondido a usted a la pregunta pero es que ya no sé qué decir a estas cosas pregunta más algún ruego más se levanta la sesión muchas gracias venga sí si ya sobre algún asunto del pleno del orden del día sí 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 yo quisiera hacer un ruego porque ha sido aludido el público que existe al pleno con la señora Pilar Parra diciendo que que se tenga del comentario le pido que tenga y haga lo mismo los grupos de concejales que cuando están hablando los otros el cuchicheo continuo yo me hubiera preocupado mucho más de haberse levantado cuando han insultado a su partido y al presidente de gobierno que estaba haciendo los presupuestos en la cárcel y no se ha inmutado y son miembros de la ejecutiva provincial de Jaén y esos son los socialistas que tenemos en Linares no le siente no le siente no le siente el partido no le siente nada simplemente sus sillones y punto y lo que quiero es el respeto también para el público que existe que yo voy viniendo siempre toda la vida y siempre todo eso con ello gracias gracias